Ya estamos a punto de tomar el vuelo amigos Que buenos moquetazos se meten en la banda Vamos a desayunar Haciendo todo su trabajo importante Recuerden que Pueblo y que me echen caguamas A la R Este es el cuarto del niño Este miren aquí había otro sopa Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Es guiche chistoso porque Es voz de hombre Porque el guiche me habla Hola que tal amigos bienvenidos al nuevo video No puedo, no puedo Amigo esta enfermo el guiche Ahora el se esta enfermando Me mojé en la montaña pescando en un rio sucio amigos Aquí leo con las imágenes La perra nos robó la comida Me mojó todo wey Entonces la neta banda no me cambié de ropa Me vine mojado me fui a bañar a la piscina Y asi me vine mojado hasta las 11 de la noche Si es cierto Ahora vimos hacer un hot cake de calabaza También me mojé y no me cambie Y la neta por eso tengo la garganta cerrada hasta ahorita Todavía no habíamos cerrado Si como mi Ojo Ese ya no es tanto porque dijiste que agarraran un cubano Un cubana Ya saben el titulo Viajando con el crew Son nuevas aventuras Hoy vamos a la banda Toda la banda esta vez Dirán no es viajando con el crew Claro que si Claro que si como no Porque llevamos a un integrante Que jamas ha ido con nosotros Y ese es Boludo van a ver conmigo como es viajar Ellos van a tener de amadre Y aventuras importantes Y otra cosa wicho Lo que estoy pensando es la tiroleada Es lo que me da Mal me da miedo esto Así que amigos ya saben Vamos a seguir 3 integrantes Pero esta vez ya saben que la Ciudad de México Es que pedo Bueno Está sonando la alarma sísmica Diga Véjate de acá Ah voy Voy A traernos esta limosina Que raro todo que no este wey va Así que amigos ya saben Nos esperan muchas aventuras en la Ciudad de México No sabemos que va a pasar Siempre nos vamos improvisando Y así que esta vez Nuevas aventuras Quédense a ver el video Porque en principio a fin Así que tenemos a visitar a alguien por allá Ah también amigos Es una sorpresa Vamos a visitar a alguien que está en la Ciudad de México Solo llorando Si anda solito llorando Anda deprimido Así que amigos sin más que decir Vamos a visitar al camaradito Ustedes van a ver quién es, ustedes lo conocen bien Así que, comenzamos Amigos, ya estamos En el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez La verdad, el día de hoy vamos a desvelarnos Bastante con la banda, porque nuestros vuelos Siempre salen demasiado tardes Aproximadamente vamos a estar llegando a la Ciudad de México Si Dios quiere, a las una y media De la madrugada, amigos, así que Llegó el momento de abordar el avión A ver si puedo grabar ahí unas somitas, la neta sí Va a estar pesadito ¿Chama o no chama? ¿Chama o no chama? ¿Qué es eso? Es que se llama Ya estamos a punto de tomar el vuelo, amigos Ojalá no deje el vuelo Y queremos grabar acá, ¿verdad? Pero bueno, amigos, vámonos ya, vámonos ya Porque el chamán, si se desespera, se pone mal humor La neta, hay que... ¿Vas a invitar la cena? Vamos, hey Solo vengo yo y me gano un trajado ustedes, ¿verdad, perro? Vamos a comer algo, vamos a comer algo antes de subir Vamos, vamos Amigos, amigos, acabamos de llegar al hotel Donde no se reservó Porque el que se reservó Nos dijeron que no Que ya estaba cupo lleno El guicho reservó el hotel Pero nos dijeron Que como no llegamos a la hora que era Nos mandaron a la gabe Son las 5 con 6 de la mañana, amigos Y venimos bien madreados, güey Es que, mira, hubo un problema con el avión, amigos Hubo una turbulencia muy fuerte Nuestro vuelo iba a llegar a la 1 de la mañana Muy tarde Salió hasta antes el vuelo, la neta Me sorprendió eso porque salió antes el vuelo Pero no fue culpa de la aerolínea Fue una turbulencia muy fuerte Tuvo que bajar el avión a una aerolínea que no era Estuvimos ahí más de 2 horas parados Y es que hasta ahorita venimos a nuestro hotel Entonces, así nos tocó Siempre, como le digo Siempre pasan ocurrencias en viajando con el crew Y Falcone está muy contento Yo vuelvo a viajar con ustedes, güey ¿Por qué, güey? 5 horas, 5 horas para llegar aquí Me iba a venir en camión mejor, güey Yo por eso viajo en viajero Me vengo cagando desde 2 horas, güey 2, no, me trae, voy a cagar ¿Se pide rápido? Sí, sí, antes que cague No, déjalo cepillarnos antes, güey Rápidísimo Se pide, se pide Vamos a despedir el video por ahora Porque mañana comienza el día 1 Ya es hoy Estás p... Ya es hoy, güey Ya es hoy, güey Ya comenzamos Amigos, ya comenzamos el día 1 Ya es domingo Son las 5 de la mañana Y pues vamos a dormir Nada más un rato Y ya en un momento más Nos levantamos Para ir a desayunar con la banda La neta va a estar pesada Porque nada más vamos a dormir Nada más como 4 horas Y luego tú, chamán Estás cagando desde Tuxtla La neta sí viene saliendo Ya todo el pinche relleno Y la neta Está bonito el hotel, güey Está chido, está chido Y estamos en el mero centro De la ciudad del Zócalo, güey Pero está bonito Pero está cariñoso Sí, para lo que somos 3 En el mero centro Yo lo vi barato Ya 6.50 que hay quien Allá en nuestra ciudad ¿Te gusta llevar un chingo Al de 110 pesos? Ah, al Dubai, güey Al Dubai Así que al rato nos vemos No sé qué aventura vamos a tener Cuídense mucho Y sigan viendo este video Sigan viendo ¿Qué tal mi gente? Buenos días Tengan todos ustedes Hoy es el día 1 La neta fue una noche Pésima Pésima Sinceramente No me refiero al viaje Sino a la noche En la cual tuvimos que descansar Porque los ronquidos De Falcone Son totalmente Insoportables En este nivel Yo hoy Hace mucho tiempo Que no dormía con él Miren que tuve que usar Me tuve que poner Esto en los oídos Porque no aguantaban La neta los ronquidos Estoy cansado jefe No me dejará mentir Ahí el chaparro Chaparro Como dice Huicho Son insoportables Los ronquidos de Falcone Parece una locomotora Así hablando en serio Parece que se le olvidaba respirar Hace De repente Y No me espanta La neta me espantó Como unas 4 veces Pensé que no estaba respirando Y me levantaba Me levantaba Pero no sé que tenga ese wey Pero no nos dejó dormir Más que ¿Qué te gusta? Una hora y media Estuve una hora despierto Dieron las 6 Igual La hora que me levanté A las 8 me levanté Una hora y media Son amigos Las media y media Hemos dormido Dos horas Ah dos horas Así que mi gente Ahorita nos vamos a Desayunar A un lugar muy bonito Que ustedes Que me han visto Viajando con el Krul Se los hemos compartido Nos gusta ir a desayunar ahí Así que nos dirigimos para allá Y así empezamos Esta nueva aventura Hola amigos Estaba viendo una transmisión Que buenos moquetazos Se meten en la banda Vamos a desayunar Vamos a desayunar A desayunar A desayunar Yo vine en el primer video Que vine con ustedes A Coyoacán Yo si vine Y aquí sirven La comida Muy rica Muy sabrosa Y como en casa Así hogareño La verdad Que bueno Que bueno que volemos Cafecito Huevito Todo Hot cake Te vamos a desayunar ahí Ahorita les mostramos Le compartimos el desayuno Para que saboreen un poco En casa Así que Ya se hambre Estamos en el mercado De Coyoacán Y como siempre Una tradición Hace tiempo Yo vine aquí A este lugar Que se llama Tres Coyotes Se llama Platillo Sonorense Que buen menú Tienen aquí En los Tres Coyotes La verdad Ahorita viene mi platillo Yo pedí el Morolense Y ya de acá Amigos Partiremos Al primer sitio Donde vamos a grabar Está muy bueno Así que No se despeguen el canal Mira lo tuyo Que pediste Es el Morolense Son tres tacos de huevo Con carnita Poca madre Frijolito Mira nada más Ahí este mi compa Mira papi Tu que pediste Como siempre Yo soy copión Pero de aquí Siempre me copio De todos Pedí lo que pedió El güey Mi compa Que pidió Unas quesadillitas Unas quesadillitas Carnal Así que bueno Ahí está Digamos Vienen muy bien Voy a hacer unas tomas Aquí épicas De lo que estamos comiendo Amigos Estaba un poco molestos Aquí porque Lo que pasa Que yo estoy parado En una situación Que yo sufro Una cuestión De la apnea Ya tú harás De la torre No de verdad Yo sufro La cuestión De la apnea Pero también Tengo las anginas Inflamadas Entonces tengo un problema De la respiración Y ronco Eso es para meterte Con cubanos Como yo Era igual Que de torrón Con la garganta Este tío Por meterse al río Pero bueno Amigos Estamos aquí Ya la gente Ya se fue Es domingo Y estamos ya Llegando al final De la buena comida Hoy precisamente Está cumpliendo En estos días 68 años Este mercado Y nos regalaron Unos vasitos Dieron unos souvenirs Miren Una bolsita Ahí está Para que vean Los tres coyotes Si ustedes Si ustedes son De la ciudad De México De verdad Vengan Consuman El buen Menú Que hay aquí Local En cuestión Del mercado Están los tres coyotes No hay pretexto Tres coyotes Así que vamos a ir En estos momentos Vamos a ir a un panteón A un panteón Amigos Panteón Donde hay enterrados Famosos Vamos a visitar Sus tumbas Hemos querido ir en la noche Pero en la noche Aquí los panteones Cierran Y no hay acceso No hay ni como Por si hay en casa Dicen No oye vayan de la noche A explorar No se puede Familia Lo intentamos En el video anterior De viajando con el crew No pudimos Si que iremos temprano Pero igual Y dicen que en algunos Se escuchan voces O algo Aquí Porque los panteones Son muy diferentes A los de Chiapas Aquí son grandísimos Vamos a ver Que famoso nos encontramos Vamos a investigar Un poco Para ver Quien podemos encontrar Y documentarlo Quedé bien lleno Hasta la madre La comida La comida Que tienen aquí Está genial Yo la verdad Quiero seguir comiendo Siempre Ya 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 Cada vez que me vamos Acá Vamos a examinar Siempre que vengo Es diferente Hay que caminar Un poquito Para que Pásale 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 Vaso de cristal Tenemos vasito De cristal Para la pichelada Póntale mi güero Ese güero Lo conozco Tenemos vasitos De cristal Está a 10 pesitos Cada uno O 40 por 4 Eso lo venden Allá adentro O lo regalan Quien es Este güey Es el Tiktok El paquetazo Sí El coyolazo Ya lo sé Creo que es allá De donde comen Mono Yo soy chilango Pero Sí Soy chilango Pero que Quieres Ando vendiendo Besitos Tenemos a 10 pesitos El que usted quiera Y en la compra De un vasito Le vamos a regalar Una bolsita Una bolsita Sí, se nos estaban regalando Allá adentro Pero va a llevar O no va a llevar Es que nos regalaron Allá adentro Y gratis Te lo doy 8 pesos Es que mira Yo me vine aquí A hacer tiktok Pero no me dejó Y me puse a vender vasos Pero güey Pero güey ¿Es fiesta? Sí güey Ustedes también vinieron A grabar Nosotros venimos a grabar Pero qué vas a hacer ahorita Carnal Pues vender mi vasito Vamos a venderlo Si que te llevamos Con nosotros Nos que jala con nosotros Ahorita Ya lo que hacer Mira te lo voy a comprar Porque la verdad Si quiero unos vasos Para llevarlo allá A la chapa Sí es que es bueno Para charses de la chapa Es artesanal Es artesanal Yo lo hice con mi mano Sí o Carnal Un chapaneco Acá también triunfando También vinieron a triunfar aquí Sí 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 Venimos No 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 me voy a terminar como yo No No Si estoy de la chingada Güey Me entieres Dale güey Carnal Vamos a llevar a los cuatro Dale Pero si me vayan a ayudar a vender Sí sí Pero jálate con nosotros Vamos güey Vamos Así que amigos Al viajando con el cruce Nos pega paquetazo Y a ver que vamos a hacer Unos videos bien perrones Aquí andamos Con paquetazo Paco llazo Paco llazo Paco llazo El tiocaldo de piedra El tiocaldo de piedra El tiocaldo de piedra Ahora es tiocaldo de piedra De ribay Oh Él es empresario aquí en la Ciudad de México Así que amigos Estamos con Paco llazo Vamos a hacer un video muy chingón También para su canal Para sus redes sociales Así que quédense en el video Porque ahorita nos trasladamos A un lugar muy Pero muy interesante Y muy espeluznante Es espeluznante Juan Ramón Aquí se respira el miedo Aquí se respira el miedo Bueno amigos Nos encontramos en el Panteón Noidadín Panteón de dolores amigos Aquí en CDMX Aquí hay varios artistas plásticos Como Diego Rivera Siqueiro ¿Quiénes otro noidadín? Ya no sé Es un pendejo Te lo dijeron pendejo Yo recuerdo que es Bocanegra 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 es el barque Donde venden tragos No se acordó Y más allá atrás Hay un lugar Panadero donde dice que espantan Hay un lugar que se llama Panadero Panadero donde dice que hay espantan Cosas paranormales Vamos a ver si es verdad Vamos a dirigirnos ahí Noidadín Y posteriormente A ver Ostras Bocanegra A ver que podemos documentar Noidadín Ojalá nos espanten Que nunca se hayan espantado Nunca Nunca Ya merecemos algo Para que te quites de pinche Sí, sí Está ahí comimos rico Aquí tenemos al otro Bocanegra Vamos para adentro Vamos para adentro Ya le piden la foto aquí En la Ciudad de México Para que vean Ya ni estos mierda No te conocen aquí boludo Mira lo conocen a él Estamos apenas creciendo Chau Estamos de la miente Después quedamos dos meses En el canal No nos conocen Amigos, miren Aquí están las primeras tumbas Esa es viejísima 1927 No dice el nombre No, no, le veo ahí Pero ha de ser la principal Ha de ser la primerita Así que vamos a ver Las tobladoras Aquí está Pedro Infante Pedro Infante No, aquí no está ¿Sí? ¿Sí? ¿Se puede? ¿Aquí está? ¿Tienes el manteón Para que te entierren? Yo digo, para que te... Oh, para que te le entierren Nada más un mes En la Ciudad de México Y ahora no quiere contar No, 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 no No, no, no Es un secreto Solo la cocha lo sabe A mí me gusta que me la entierren ¿Sí? ¿Por qué crees que estoy ronco? Hoy ya te voy a asustar ese hipo No puedo chapulinar a la cocha Lo siento Paco Mi corazón está con el de Chiapas No pasa nada ¿Viste con Juan Gabriel? Besa a todos allá Oye amigos Acabamos de descubrir Que es Plutarco Elías Calles ¿Fue un presidente de México? Francisco Plutarco Elías Calles Fue presidente de México En el año de 1924, güey No, no Imagínate, güey Y nació en el año 1877 A la madre Ya está bien, viejísima Esa tumba Sí, güey No, no, no Ahí está enterradillo Familia Posteriormente No nos dejaron grabar Que porque es algo privado Y que no sé qué La mamá La neta nos querían cobrar Dos mil quinientos pesos Por dejarnos grabar Entonces no cuadra ahí De que sí te dejan Si pagas Si no te dejan Si no tienes dinero Así que Mejor vamos a mover A otro panteón Chance ahí si podamos Vamos a ver La tumba de Pedro Infante Que dice que Es famosísimo mexicano Muchos rumores de ellos De él De que acerca de que Y está vivo aún Dicen que nunca falleció Ya saben esa historia Así que nos vamos para allá Y a ver qué tal nos va Amigos estamos en el Panteón Español Español Venimos a grabar Aquí hay una tumba Muy muy famosísima Está de la de Tintán 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 Y muchas celebridades también Así que vamos a verlas Vamos a visitarlas El panteón está muy hermoso Vemos tumbas muy decorativas Muy grandes ¿Qué te parece Paco Yazo? Está bien grande De la neta creo que es Relativamente El departamento en el que vivo No yo Somos hombres o no somos hombres Sí claro Entre hombres no pasa nada Cocha Yo respeto pero Es que huele rico No que la cocha Duro de Jafra Este güey huele a A Bons 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 Si no es naco Este en el lío no es naco Yo cocha Cocha amor Pues es de fiel Cocha amor Vamos a ir a ver la tumba de Tintán Amigos nos dijeron un dato importante ahorita Según Según Nosotros googleamos y según Aquí marca que está la de Tintán Pero no está aquí Dicen Entonces vamos a investigarlo La que sí está aquí a la vuelta Dicen es la de Paco Stanley Paco Stanley Así que este Vamos a ir Y también la de Carmen Salinos Nos están diciendo Así es Hay muchas celebridades Como reiteramos ahí en el canal Vamos a investigarla Vamos a visitar primero la de Paco Vamos a ver la de Paco 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 No es baño eso Te acompaño Esa es una tumba No yo te quería acompañar Ah pues respeto a la cocha No les voy a mentir Que la vibra acá Específicamente En los panteones de la Ciudad de México Se nota más fuerte Sinceramente Yo sí creo en las energías Sí creo en la cuestión De las cosas paranormales Aquí las tumbas En la misma parte Están muy limpias Pero también hay tumbas Como Vieran saqueadas Les voy a mostrar unas O están abiertas Como aquella Ahí se ve una abierta No Igual cuentan aquí Los veladores Que aquí aparecen Pues muchos niños O niñas Voces Entonces pues a veces No sabemos que puede pasar Atrás Es muy chido venir en la noche Pero aquí la verdad Los panteones los cierran muy temprano Y no dejan entrar Para nada Entonces yo sé que mucha banda Lo estará pidiendo Oigan Traten de grabar en la noche Vamos a intentar Algún día Venir Tener algún contacto Igual si alguien sabe Como poder ingresar A un panteón de la Ciudad de México Deje ahí Bajo la caja de los comentarios Cómo le podemos hacer Entonces ahorita vamos a ver A visitar La tumba del gran Va con Stanley Voy viendo así Porque siento como que De repente veo que pasa Una sombrita o algo así amigo Pero pues Les digo Si se siente la vibra Muy cañón aquí Muy cañón Así que De un momento más Les mostramos Pues ya los perdí a los chavos Ya los perdí No sé ni en dónde están Pero Chéquense nada más Cuántas tumbas hay Aquí es muy limpio Y son pues como una calle extendida No los encuentro Yo creo que por acá Me habían dicho que Son tumbas muy grandes Muy muy grandes Todas selladas Entonces ahorita Vamos a ver La famosísima Tumba de Paco Estal Miren estas tumbas Estas chuladas De tumbas amigos Ya encontrarlos chicos Ahorita vamos a dirigirnos Pues a las famosísimas tumbas A ver que encontramos Amigos esta tumba Me llamó mucho la atención Porque es de una cadena Restaurantera Del grupo Fisher Así se llama Son muy famosos Es grandísimo Creo que es la tumba Por ahorita Que más grande Hemos visto Entonces aquí está el papá Pues la neta El hijo pues sigue vivo Sigue con la cadena Restaurantera Está muy chido Yo creo como hay gente Que le encanta hacer Este tipo de Y se ve como ya está viejita Tiene mucho Saben Mira aquí ya se está Aquí unos pedazos De parte de la De la estructura De la tumba Y aquí adentro Podría Se ve chido Se ve chido adentro Si se ve Está podido a la puerta No Si está podido ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Oh Te lo dije we Te lo dije we Sí, sí, sí Te lo dije a Dios Están espantando Te lo dije a Dios Que acá se escuchan sonidos Efectos Ese fue tal vez alguna niña Que pasó corriendo Pero sí No de verdad Déjeme decirle Que hay tumbas Por lo menos que me quedo Concentrar para darle al público Que conozca algo Falcón Y tú me No, no, no Te fue el viento we Fue una niña Entonces Ya ¿De qué te verga? Entonces También ríete También quiero explicarlo De la tumba De la familia A ver la gente me dice ¿Por qué no lo toman a serio? Porque está el pedazo este Este verga Te rías Te rías Ey, aguanta Conté hay 17 fotografías ¿No? ¿17? 17 personas Pues obviamente 17 fotografías hay en esta Mega tumba amigos Así que 17 familiares De los restaurantes Fíjate que ahorita Paquito me está diciendo Que aquí En el Panteón Español Estaba buscando su terrenito Porque Por cualquier cosa Que aquí dice Que quiere A ver Pregúntale ¿Quiere que te entierren? Ya que ya estás triste wey Ya que estamos tocando temas Estamos tocando temas Quiero le pregunté ¿Qué te gustaría? ¿Cremado o enterrado? Y el mío que aquí en el Panteón Sí, que yo me gustaría Que me entierren ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En Totolopa no? Porque aquí está chido La neta Sería así Con celebridades Con celebridades O sea estaríamos En el ámbito ¿Y allá? En el círculo social ¿Y allá? No, allá no Al lado de la milpa No, yo siempre he dicho Que yo me gustaría Que me enterraran Y me gustaría Que fuera ¿No te gustaría Que te la enterraran? No, no También Yo también No, cocha No, cocha Cotorreo Cocha, tranquilo Siempre he dicho Que me gustaría Que me enterraran Y que me enterraran En mi pueblo Si no me enterraran En mi pueblo Me voy a cerrar a la pata Con la banda Con caguama Que me enterraran En la caguama Una tumbita así Como el infierno Como si quita a ti No, ahí Como que tenga tierra Pero que haya banda Y en mi pueblo Y que me echen caguama Ahí Alá, eh ¿Vieron, amigos? Ya es cotorreo No, aquí nada más Venimos a cotorrear Pero si él quisiera En Totolopa, ¿no? En Totolapa En Totolapa Alá, que pronto Pronto se haga ese sueño En realidad Para que ahí No, no, no Que después se le haga realidad De hecho, el panteón Está cerca de mi casa Como a dos cuadras ¿Neta? Mala, eh Y nunca has escuchado Así un sonidito O algo Ahí, la llorona No, nomás El cabezón El sombrero El sombrero La llorona No has sentido El sombrero Por allá De aquel lado No, no, no Yo estaba locuriendo Así es, amigos Vamos a dar una pequeña Exploración A este panteón español A seguir conociendo Las tumbas ¿Y tú cómo te gustaría Que te enterraran? Ya, de que me la enterraran Ya, de que me la enterraran Ya, de ese papi O cremado O cremado Que te la enterraran ¿En cremado? No, en cremado A mí me gustaría Que me cremaran Enterrada No quiero Pero siempre duele No debería entrar Esa madre En la tumba Sí, debo que mejor Que me queme Ni con banda Con banda Amigos Ahorita Nos van a dar Información Si podemos ver La tumba De Carmenita Salinas Y la de Cantinflas Aquí está Cantinflas También Es un panteón Muy grande Y para encontrar Eso Cuesta Entonces vamos a ver Vamos a buscarlo Y vamos a encontrar Aquí hay una persona Que nos va a apoyar Con eso Para que vayamos Directamente A la tumba De Carmenita Salinas No, pues bien A la tienda Pon atención Y de ahí vamos A la de Cantinflas ¿Está tu tío Cantinflas? No, sí Cantinflas Emblemático No, no mames Uno de los más famosos De México Al igual con Quintán Entonces Si lo encontramos Amigos Ahorita se lo mostramos Que viste una niña Atrena de México ¿Comprendes? No, no Traba algo Intenta que Es que es de día No, no Es cierto que los espíritus De día casi no Más en la noche Mi amigo le da bajón No, no Yo si me da mierda Si te da mierda Te da ansiedad Me da ansiedad un poco No, no me gusta No, no me gusta No, no me gusta No, no No te está diciendo Wicho que le gustes también No, no me gusta No, no me gusta No, no No, no No, no No, no Bueno amigos Estamos ya en la famosísima tumba de Paco en Stalin ¡Gallinazo! Nunca creí haberla conocido La verdad no Está algo la neta sencillona Está bonita por dentro Imagínate de ese tiempo que él falleció ¿Cuántos años han pasado? Murió en el 99 Imagínate La madre ya Tiene un chingo de años que falleció Señor Francisco Stanley Él fue muy famoso con el Mayito Mayito de Sales Y pues bueno Así acabó su carrera Su carrera Hasta hoy al día Sigan recuerda Leyenda viva De hecho hasta ya Hay un documental de él también Wicho donde practican toda su vida Y pues ahí también sale el Mayito de Sales El famosísimo Mayito de Sales Sale de todo Pero al principio nos quedamos siempre con lo bueno Hay que decirlo Con la gente que hace con lo bueno Con lo que pues nos hicieron reír ¿No? En el ámbito artístico ¿Cómo lo ves? Paquito Yo no lo conocí Ese que salió en la casa de los famosos El Mayito si lo conozco Porque es ganador de la casa de los famosos Pero Paco Stanley no lo conocí Porque creo que falleció Un año después que yo nací Pero si llegué a escuchar Que era muy famoso Esta es la famosa tumba de Paco Stanley Vamos a visitar otras Lo estamos a preguntar Porque está muy grande O sea no sabemos ni para donde ir Igual le damos una pequeña exploración Y de ahí pues pasamos a otro punto nuevo Así que vámonos a buscar otras tumbitas Miren amigos Que me acabo de encontrar aquí En el panteón Yo soy muy fan De los gatos Para mí Los gatos son felinos Muy inteligentes Muy bonitos Y pues sí Me da un poco de tristeza Porque hace poco Otra vez Le quitaron la vida a nuestro Mishi Y estamos en busca de un gatito amigos En un gatito para Para nuestra casa Ese sería el tercer gato Que nos quitan Y pues tengo la fortuna Miren de toparme unos gatitos Yo sé que tal vez Estarán corriendo Sí porque pues no nos conocen Y todo Miren ahí va Gatitos Así que vamos en busca De la tumba de Cantinflas Está muy retirado Es lo que nos comentaron ahorita Pero pues ya Con eso cerramos aquí Por ahora En este panteón español Amigos Cheguense Esta tumba Me llamó mucho la atención Se llama La familia Langarica Tiene ángeles Muy bonitos De hecho ahí dice El nombre del escultor Que lo hizo O sea Eso fue escultura amigos Fue hecho a mano Por un escultor Esto es una tumba Miren Una mega tumba amigos Miren esto Ahí está la tumba Otra onda Los panteones de México Neta neta Allá en donde somos Nosotros amigos En Tuxtla Chiapas No hay ni una tumba así Ahí bonitas Pero no Aquí la mayor parte De las tumbas Están bien bonitas Están bien chingonas Y esta No sé Es una obra de arte Mira hasta arriba Hasta arriba Los ángeles Todo está hermoso Está hermoso Mira este ángel También que está por acá Pero me impresionó La tumba que está por fuera Increíble los detalles Las hornelas Más o menos Como traigo en mis tatuajes Mira Está muy chingón Así que Seguimos buscando la tumba De Cantinflas No la encontramos No la encontramos Estamos perdidos Nos dijeron Derecho Topan a la derecha Y se encuentran con una persona Que está igual que yo De Bech Dijo el chavo Ahí le pregunta Pero no hay nadie Pero vamos Vamos en busca Así que amigos Seguimos en busca De la tumba de Cantinflas La vamos a encontrar Y se la vamos a mostrar Porque ven Tengo la curiosidad De poder conocerla Bien amigos Bien amigos De su silla Cuando miren Los familiares Están aquí Es como una pequeña Capillita que le hicieron Pero están muy Muy hermosas Estas tumbas Felicidades a la familia Que pues Que lo tiene Súper conservada Los azulejos El material Con lo que lo hace Está muy 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 bonito Sinceramente Estas tumbas Están preciosas Y seguimos En busca De la tumba De Cantinflas Y aún no encontramos A ninguna niña Corriendo O algún niño Como me gustaría Que apareciera algo La neta Aparecía atrás corriendo O aquí a mis lados Corriendo Nada más no ¿Cómo ves la tumba De Mario Moreno? Mira se me hace Muy sencilla Para ser el hombre Que era Pues yo creo que Cuando falleció Tal vez el dejó Dicho a mi No me hagan Tanta cosa Tanta mamada No es sencillito Pero cuiden mi legado No cuiden Toda la historia Que dejé Y pues está sencillita De hecho hay otras aquí Sí más Con monumentales Yo mostré una ya Pues la de los ángeles Y todo eso Y la neta Sí yo pensé Que iba a ser más Pero ¿Para qué ser tan lujosa? Yo puedo pensar también Y ahora sí Como hacen los Los que hacen Este teorías Conspirano Y que tal vez Ni está aquí Su cuerpo de Cantibula Está por ahí En otro lugar Porque así lo hacen Los famosos Muy grandes Porque a veces Pueden haber Pues gente Que quiere Pues entrar Y robar El hueso ¿No? Y hacen ese tipo de cosas Hay saqueadores De tumbas Que entran a Hacer pendejadas Con los huesos De los famosos O de algunas personas ¿No? Y la verdad Esa tumba De Cantinflas Nuestro amigo Paco Lazo ¿Qué te pareció Conocer las tumbas En este recorrido Que hicimos aquí En el canal? Pues yo comparto Mucho lo que dice Falcón Y yo me esperaba Que fuera Una tumba más impresionante Como las que Acabamos de ver Ajá Echó un pedo Sí ¿Me sentiste el sopladito? No yo pensé que era La rosa de Guadalupe No yo pensé que era El calor caliente Como aquí Ven Paco Lazo Y aquí se escuchan Ruido en el panteón Si se escuchan ruido ¿Lo escuchaste? Yo pensé que le estaba cayendo No, no, lo escuchaste Fue como un extraño Es un como Tendlor de 9.5 Más o menos Paco Lazo Está jodido Sí Por eso Porque es barriga sucia Hashtag barriga sucia Igual en tu canal Hashtag barriga sucia Ey Paco Lazo Es que sí se me metió el aire Y yo tengo esa conexión Con los fantasmas Con lo paranormal Sí Ya empezó a hablar Como cantifla En mi culito Por pedacitos Eso es de camaradas Es para romper el hielo Para romper el hielo Ahora queremos escuchar tu culito No, no Pero cuando traigo uno Me la viento Yo no traigo La neta Bueno amigos Llegó la hora De comer los sagrados alimentos Lo chido Lo chido Ahorita que ya está El clan completo Ya llegó El famosísimo Pepe Problemas De que le encanta Buscar problemas Aquí en la Ciudad México Se topa con mucha banda Que ahí se anda Agarrando Pero no quería venir Porque pensaba Que estaba Tevea Porque es su amor platónico Y como Tevea lo rechazó Se sentía mal Y dije no, no Vino a Tevea Pepe Problemas Bienvenido Gracias ¿Cómo te sientes? ¿Estás listo? Falta grabar un video De tacos con Paco Yazo Falta grabar La casa embrujada Ya bueno Que tú vas a hacer la limpia Específicamente Vamos a hacerle una limpia Con dos globos de avestruz Eso Así que amigos Vamos a echar una comida Porque necesitamos recargar energía Aquí una rachera Uy Bien Igual tú pediste lo mismo Mi amor Bueno amigos Igual pedimos lo mismo Con el guicho Una racherita Con guacamole y frijolitos Paco ¿Qué pedió aquí usted? Una tan pequeña Una tan pequeña Guacamolito Envolada Raja de begole Pepe Problemas Pepe Problemas ¿Qué pedió? Un sándwich Ando a dieta Ando a dieta Ando a dieta Y el compa Miguel Luis ¿Qué pedió? Pasta Una pasta Dieta Miguel Luis Así que banda Provechito Recargamos pilas Y de aquí Nos vamos Bueno esperemos que entre la noche Porque nos falta visitar La casa fantasma Por ahora lo vamos a poder así Y los tacos Famosísimos De Paco Yazo Dele No, no, no Pero me dijiste que la cambiara Ah sí Dele Dele Dale anda Aprovechito Aprovechito Coman bien Que falta mucho por recorrer Ya nos vamos al cuarto A picar A picar Que diga A descansar Descansar Ey Pero va a haber un pinche detalle ¿Por qué? El barriga sucia Comió taco Comió de todo Nos esperan ronquidos Y pedos toda la noche Amigos Y di la verdad Apestan Barriga sucia No te pases Delanta Así que amigos Nos vamos a descansar ya al hotel En un momento más Les mostramos cuando lleguemos Porque mañana nos espera un gran día La casa fantasma Mañana la vamos a grabar Sin falla amigos Así que mañana sería el día 2 En el canal Así que no se despeguen Sigan viendo Viajando con el crew Porque nos esperan aventuras Que no se podrán imaginar Sigue el hipo Está raro ese pedo Sigan viendo A lo mejor agarraste un alma Como dices Tragué un alma Y aquí Padrino no me quiere Padrino por favor Una limpieza con dos huevos Ahí está Ahí está 10 mil Ni modo Vámonos Buenos días mi gente Este es el día 2 Aquí en la ciudad de México Como ven Estamos algo formalitos Porque nos vamos al trámite De la visa Así que hoy Es la toma de fotos Y las huellas Nada más Ya mañana Es lo más nervioso Es la entrevista Entonces vamos a ver Si lo pasamos O a ver Que nos espera después Pero yo tengo mucha fe Que lo vamos a pasar Aquí está también El licenciado Nuegadín Chaquetín Corruptín Chapatos Pantaloncitos Y camisita Y la gente Tienes razón Hoy estamos relajados Hoy nada más La toma de fotos Y todo el rollo Mañana viene lo mero bueno Banda Ya son las preguntas Y también traemos Un licenciado En informática Chamán Así que Oye rápido Ya de aquí Pues nos iremos A unas clases De MMA Nuevamente Pero esta vez Llevar a Falcón Y para que entrene Porque dice que no he hecho Nada de ejercicio No me entren a los baños En un año ¿Por qué? Era licenciado Mira Sacó todo Mira que esto formal Vengo Mira mi cinturón Ahí está A ver Con zapatos No mames No A ver Eso no era No Son zapatos Ahora son botas Para escalar Vean que yo soy el mataperro Así que amigos Ahorita vamos a ir desayunar Ya hace hambre A ver ¿Dónde nos vas a llevar? Tú que ya conoces mucho Si ve México Sorpréndenos con el desayuno La otra vez nos llevaste Las quesadillas con chapulín Bien ricas Ahora hay que desayunar Otra cosa Llévanos tú Tú sabes ¿Qué quieres desayunar? ¿Huevos o qué te gusta? Pues ahorita en la mañana Siempre hay que comer huevitos Juguitos Juguitos Tortillitas Aquí comen mucho el bolillo Aquí está tu bolillo El bolillo El bolillo sí Y hay que sacarle el migajón Y desayunar Vamos a ver Onde nos lo lleva el huicho Porque este güey Se la pasa aquí en México Vamos a ver si conoces Así que familia Vámonos rápidamente a desayunar Y hacernos los trámites de la visa Porque tenemos un día muy largo Demasiado largo Tenemos que ir a grabar Nos espera hoy La casa fantasma Donde pasaron hechos verídicos Ocurrieron situaciones muy feas En esa casa Realmente vamos a ser Los primeros En entrar ahí Y documentar Todo lo que pasó Así que no se despeguen en el canal Viajando con el Gru Segunda parte Bueno amigos Y como dijimos Hoy es el día 2 Ahorita nos dirigimos a hacer Un poco de ejercicio Y nada más Ni menos que hacer un poquito De MMA De artes marciales mixtas Y esta vez Le toca entrenar A alguien que va Con toda la actitud Que va con mucha energía Mucho positivismo Él es Falcone Ahí va mi peleador Va con toda la actitud Durmió toda la noche Descansó Y ahorita va a su clase A hacer ejercicio Porque tiene la presión alta Entonces vamos a ver Que tal responde Él dice que se la van a Pellizcar todos los de ahí Del gimnasio Y bueno Ahí vemos a Falcone Concentrado Descansando Porque pues le espera Un entrenamiento Él está confiado De que va a ser Un buen papel No traigo ropa Para entrenar Chamán si viene preparado Mira viene con su licra Abajo tiene una playera Chida para entrenamiento Y si va descansando Porque él dijo Que se quiere aventar Un sparring con el coach Eso si que vamos a ver Vamos a ver que tal lo hace Y pues ya nos vamos Este Hacia el gimnasio Y ya en un rato más Vamos a ir Obviamente está pendiente La casa fantasma Si le hemos Le hemos apodado Esto En el cual fue Hechos verídicos Lo que pasaron ahí Vamos a ser los primeros En entrar Vamos a documentar Todo lo que pasó En esa casa Y que está intacta Amigos Eso si es muy Muy impresionante En este especial Pues ya de estas fechas De día de muertos Así que No se esperen en el canal Porque se vienen Cosas muy Muy buenas En este videito Mira Chamanga es hora Vamos a hacerlo con todo Chamanga Quiebra lo de verga Viste No De eso quiero Que te enfurezca No voy a entrenar No Te voy a mirar No Venga Chamanga 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 Bueno amigos Ya llegamos al gimnasio Donde el huichín Entrena Artes marciales mixtas Y el día de hoy Traemos al buen chamán Que viene concentrado Viene preparado Para darle batalla El día de hoy al coach Dice que viene Con la intensidad Perfecta Para poder pelear Poder darse en la mauser Con todo Chamán Chamanga Que puede derrotar Cualquiera de ellos Mira puede derrotar A cualquiera de ellos Pero el que le trae ganas A él Le trae más ganas A el huichín Al coach Viene preparado Viene animado Viene concentrado Ahorita le vamos a presentar Al coach El chamán Que no lo conoce Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Al 100 canalito Al 100 Mira Te traemos un rival Digno para ti Él lleva 7 años Entrenando MMA Dice que quiere Aventar un tirito Contigo limpio Vamos viendo ¿No? Vamos Es muy fuerte Huichos lo trajo especialmente Para que se lleve Es el único que puede representar Chiapas Que te puede derrotar Al día de hoy Mira Ya me puse nervioso Un poco nervioso Ya se quité Ya se quité Y yo Está mal Está rápido ya No voy a entrenar Wey No voy a entrenar No voy a entrenar Tú no vas a entrenar Tú vas a venir A ver Ya No voy a entrenar No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 Pechugazos, pechugazos. El perro. El oso no tiene nada, nada. Volviste a tu retiro, es por algo. ¿Quieres billete? Es por algo. Tiene protección. La única ventaja aquí es que a la larga distancia no tiene tanto cardio. Coach, que es Jonas. Eh, papá, hazlo por ti. Hazlo por ti, papá. Chierra la boca, chierra la boca. Eso, eso. Pediste tu retiro, dije tu retiro. No es cualquier problema, eh. Vamos, vamos, vamos. Te amo, cabrón. Te amo, cabrón. י ¡Dale! ¡Dale! ¡Nagado! ¡Vaya! ¡Se le cayó! ¡Hala! ¡Acabó! ¡Acabó! Estaba bien fácil. Me desarmó el coach, güey. Quítame esta madre, güey. Casi lo venzo. Se empataba. Bueno, amigos, así fue la clase de Nogadil. Tu primera experiencia practicando un poquito. Te pusiste todo el equipo. La neta, he de respetar este deporte, coach. La verdad, es muy chingón. Me gustó. ¿Vas a seguir viniendo a entrenar? Me gustaría, me gustaría, la verdad. Eso, eso. Pero agarrarlo un poquito más en serio. Porque sí está muy chingón, pero requiere mucho cardio. Pero sí, poco a poco. Hay que bajarle unos 20 kilitos, ¿no? Para estar más ágil, ¿no? Con el coach Jonah, ¿cómo lo viste al Chaparro? Bien, me sorprendió su manera de pelear. Pelear muy culero. Muy culero, ¿cómo pelear? Pero está... Está bien. Vale, vale, vale. Fue la primera vez. No, mami. No, por eso me sorprendió. Mira, en vez de que me empiezo, ya no quiero venir. ¡Paparro! Pero bueno, Kenji. ¡Coach! Quiero bajar sus redes sociales de Jonah y de Kenji, que son peleadores muy chidos. Aquí el coach que motiva a la banda. Para quien quiera, ya saben, practicar este poquito de deporte. ¿Dónde queda? Estamos ubicados en Bosques de Aragón. Nos encuentran como Yonagmoyteam. Como Kenji. Yonbajo. P-R-Z. Y bueno, me encuentran como Jonathan Sánchez Pérez en Instagram. Así, amigos, aquí dejamos sus redes sociales. Y otra vez, coach, gracias por abrirnos las puertas. Al contrario. Venimos a bajar los tacos porque, la neta, estamos tragando demasiado aquí, Jonathan. Hermano, gracias. Coach Jonathan. Estamos tragando mucho acá y, hijo, tenemos que hacer un poquito de ejercicio. Ya lo hicimos. Y ahorita, familia, vamos a partir a la casa. Embrujada, amiga. Embrujada. Fantasma, como le venimos diciendo. Donde hay un caso muy verídico, muy aterrador. Lo vamos a documentar. Eso se lo venimos manejando en el transcurso del video. Vamos a escuchar una comidita nueva. Una comidita y nos vamos para allá en lo que entra a la noche. Porque, entre más noche, es más chingada la actividad para la normal. Así que, vámonos. Bueno, amigos, después del entrenamiento del Chaparro. Porque ya el Chaparro te daba queje y queje. Que los tacos acá, que no habías hecho ejercicio. ¿Cómo te sientes ahorita? La neta, la neta. No querías entrenar. Me siento bien chido. Me siento así con energía. Me siento bien. Activo. Nada más tantita gruda. Pero bajón. Es un ejercicio. La verdad. Es muy chingón esas artes marciales mixtas. Es muy bonito deporte. Ya me gustó. La otra que venga, vamos a entrenar un poquito más. Ahorita venimos a un lugar que se llama... ¿Cómo se llama? La Casa de Toño. La Casa de Toño. Donde es muy típico, amigos, comer un pozole, ¿no? En la ciudad de México. Un pozole. Pedimos pozole de pollo. Un guacamole que ya casi lo acabo con tostadita. Unas chatas. Unas quesadillas. Ahorita que venga... Ah, mira, yo le pedí pozole. Gracias, carnal. Wow. Mira nada más eso. Amigos, esos son los pozole de pollo que vamos a comer ahorita. Pozole. Lechuga, cebolla, crema. Banda, provecho. Provecho, provecho. Y de aquí ya partimos... A la casa. A la casa. A la casa, a la casa. Después de la rica comida que nos aventamos, que ustedes ya vieron, el rico pozole y las ricas quesadillas que estaban deliciosas, viene un pequeño postre. El camarada Pepe Problemas nos trajo a un lugar donde los postres son de Aquilo, banda. Así como lo están escuchando, nosotros nunca habíamos venido a este lugar. Los postres de Aquilo. Corrección, corrección. Postres de Alitro. La neta, la neta, banda. Pepe Problemas jamás nos ha fallado en las comidas, en los postres. Wey, vengo al máximo, ya mi capacidad de mi tanque de gasolina está lleno. Comiste un pozole, quesadilla. Me comí la quesadilla del nuégado, wey. Chicharrón. Chicharrón, guacamole, una horchatota. Ahora, postres. Postres de Alitro. No, mucho entre todos. La neta, sí voy a probarlo, la neta. Soy postrero. Pero no vayan a vomitar la casa. No, no. Ahí viene la casa de espanto. ¿Qué tal un exorcizo ahí, wey? No, no, no pasa nada. Bueno, vamos a ir. Hala, está más grande que tu cabeza. Ponla al lado de tu cabeza, wey. Tiene 30 chocolates, amigos. Esto es un postre de un litro. Pero no, esto ya es más. Esto ya es más. Vamos a ponerlo acá. Entonces nos toma Falconi. Hala. Y trae el Kinder todavía, el huevo Kinder. ¿Ya lo viste? Vamos a probar. Tienes 30 chocolates, wey. 30. Más el pastel, el ferrero. Aquí hay un Kinder sorpresa. Un huevito aquí. Un huevito Kinder. Aquí está fruta. Hay fruta, hay crema. No, hay de todo. Vamos a probar, amigos, esto. Ah, mira. Mira, fruta. Agarra el chocolate, wey. No pasa el pastel, wey. Agarra porque se equilibra. Agarra lo de abajo. No mames, está brutal esto, amigos. Yo nunca había visto esto en mi vida. Oye, está bueno esto, eh. Trae un pastel arriba. Es como si fuera un edificio. Eh, me da miedo, wey. Lo va a tirar, wey. Dale, dale, dale. Saca el pastel, saca el pastel mejor. Si no, como yenga, va a caer toda esa madre. Ve dándole al pastel, wey. Ve dándole al pastel también. Amigos, es como un yenga de la dulzura esto, eh. Ve dándole al pastel, wey. Mira si está rico, wey. Va, Pepe. Tú tíralo mejor, wey. Ve, ve, ve. Da miedo, wey. Da miedo, la neta. Venga esto, eh. Va, chamán. Chamán, chamán. Pa tu turno. Ustedes no saben, pero yo soy el catador de chocolate. Sí. Yo soy el catador de estas cosas impresionantes. Soy el que sarguesga a comer chile. Wey, comíte unos chiles bien cabrones y nunca... No, mames. A ver, eres bien loco. Oh, Bruce. Ah, bien, bien, bien. Ah, Bruce. ¡Bruys! 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 ... ... Es como un pingüino gigante, es muy rico. Es un litro nuevo, pero es más de un litro. El vaso es de litro, pero este pesa como tres kilos, dos kilos. ¡Bruys! ¡Bruys! así que amigos ven cáiganle aquí a postres del litro está muy bueno y si hay mucho chocolate mucha variedad de postres bueno amigos ahora si llegó el momento el momento del terror de irnos a la casa donde dijo el huichindas anteriormente ocurrieron cosas malas pero vamos bien llenos y vamos a mostrarles cuánto quedó del postre entre todos entre todos la de esta está muy problema y ahora si nos vamos a la casa o estamos a contarle bien la historia cómo está con ese rollo porque la está así como se los reiteramos en el canal fue algo verídico algo muy cabrón así que nuestro guía nos va a explicar ahorita que lleguemos a la casa así que vamos para allá y bandita la neta estoy nervioso tiene mucho tiempo que no entramos a algo así similar que sea paranormal hace tiempo fuimos con jorge a mérida yucatán banda y entramos nos adentramos a dos a una a una como fecha mande nos entramos a una clínica es una clínica donde pasaban pues desvivían a niños no los pequeñitos los sacaban de las mamás y ahí hay una atención muy fuerte un ambiente muy muy pesado pesado muy pesado está muy muy abandonado entonces por ahí en mi vídeo también apareció un duendecito también también y también pues fuimos a un pueblo fantasma fuimos a varios lugares de mérida pero ese hotel está macabro y en esta ocasión vamos a una casa que ya les contaremos qué pasó sí banda ay qué peso me pago oh miren ya me acaban de espantar se apagó el teléfono banda nos adentramos a mis nevalam o mis nevalans no sé si me estoy equivocando ahí me corrigen por favor y ahorita estamos un poco bueno yo soy un poco nervioso me da no sé ansiedad ya estar ahí para empezar a vivir la adrenalina porque banda déjenme decirles que se siente adrenalina entrar a lugares donde ya donde hay actividad paranormal así que ya estamos a escasos kilómetros llegar a la casa y vamos a ver qué pasa a ver si nos espantan o a ver si no pasa absolutamente nada o grabamos algo y yo quiero que ustedes se pongan bien pilas que ustedes son bien chingones para darse cuenta de todo va chaman captura y lo que vean porque no todas veces en la edición no vemos pero ya poniéndole un filtro de brillo y todo ustedes pueden encontrar cosas paranormales así que banda ya tienen una pequeña tarea ya en sus casitas y la neta a ver qué pasa así que no se vayan no se despeguen este vídeo que viene algo de terror que ya estamos en las fechas de terror banda me mama el terror así que comencemos venga bueno amigos ya estamos en un momento clímax de este vídeo la verdad es que pues nos acaban de contar bueno nos dieron la pauta de la información importante lo que han estado mencionando que vamos a ir a un lugar donde ocurrió un suceso prácticamente algo desastroso una de las tantas cosas que pasa en este en este mundo en esta ciudad y que pues a veces solo lo vemos en noticias y ahora nosotros vamos a estar en ese lugar donde pasó algo muy feo chamán desvivieron ya empezó les cuento tantito nos contaron así tal cual que habían tres mujeres viviendo ahí y que el suceso feo que pasó en esa casa donde nos vamos a meter fue por celos era la mamá y las dos hija mayor y la menor hija menor y que creen pues la la hija menor pues tenía celos de la hermana mayor porque iba a heredar esa casa no por celos y por situaciones ella tomó la decisión de tomar su vida en sus manos y agarró un martillo agarró un martillo y las despidió a las dos a las dos a su mamá y a su hermana entonces este esa casa está intacta como quedó desde el día del suceso pues vamos a ir vamos a no hay luz no hay nada está oscuro y está intacto todos los muebles todo como ropa como quedó guicho está todo nos están viendo que está todo nada más sacaron los cuerpos porque ahí estaban obviamente y ahí quedó todo wey así que ahorita vamos a adentrarnos a la casa somos los primeros no los primeros nadie entrado más que la policía más los peritos más los que hacen su chamba de eso así que nosotros vamos a ser los primeros en entrar a esa casa ya está bueno pongan mucha atención de lo que van a ver esto yo lo he visto en canales de exploraciones una acción urbana y que algunos pues la verdad hasta son no creíbles pero esto es una realidad lo que vamos a documentar así que pongan pongan mucha atención a lo que van a ver y es una casa que tiene una vibra de un suceso terrible que sucedió y vamos a documentar como le dijimos a esta banda pónganse pilas ustedes tienen buenos ojos si ve que pasa una sombra o algo lo captura por favor así que llamar yo de hecho llevo una cámara de nocturna llevo una cámara nocturna huevo con esa la armamos chido porque no tenemos luces ahí con el teléfono también nada más pero llevo una cámara nocturna para que ustedes vean ya como se ve sin nada de luz en esa versión así que amigos no se despeguen que vamos a adentrarnos a la casa donde espantan y bueno amigos vamos a empezar a adentrarnos a este lugar en lo cual pasaron sucesos muy trágicos de verdad esto yo sé que a mucha banda lo tomarán es broma o es cotorreo saben que es parte del cotorreo también en el canal como en reto jorge hay comenzados cacahuates pero esto ya es otro nivel es primera vez que en el canal se está haciendo esto en un especial ya saben por las fechas que se vienen del día de muertos entre nervios entre ansioso pero vamos a entrar recuerden que aquí vive mucha gente entonces la casa está ahí abandonada en medio de todo ya vamos a entrar está aquí nomás ya vamos a entrar así que vamos a estar de volada y a grabar lo que tenemos está oscuro no hay luz creo no hay luz y son dos pisos son dos pisos dos pisos de interés sociales pequeñita vamos así que vamos a empezar a adentrarnos a esta casa en el cual pues nadie nadie ha entrado más que nosotros vamos a primera vez a entrar bueno como está vamos a abrirlo y voy a meter mi mano es que apesta muy feo huele feo huele viejito no se puede es normal que me agarren la mano mira amigos aquí están los sellos los sellos que tiene esta casa en la cual nadie ha entrado más de dos años nadie ha entrado eh ellos no nos quieren dejar entrar estamos empezando con esto y no nos quieren dejar entrar que raro ya no tiene llave ya no tiene nada ya le quitó donde el seguro aquí están los sellos de la casa mira donde pusieron que pues aquí hubo hubo algo feo algo malo yo ni voy a entrar wey que si wey ahí está wey está ahí está ahí está amigos aquí va a estar entrando pepe problemas bueno amigos nos encontramos al fin en la casa donde pasaron estos sucesos muy trágicos eh ahorita encontramos prácticamente unos costales con sustancia roja por decirlo así porque no puedo decir demasiada mucha mucha hay bastante de hecho es impresionante porque ya se siente una vibra acá muy cargada muy mala onda y huele muy feo a esta casa prácticamente no la han habitado dos años dos años de que pasó ese ese caso tan tan feo esto lo que ven es una ustedes sabrán que es una sustancia roja no lo puedo hacer tanto pues si miren aquí están las cosas de hecho ahí si ven acá hay olla ayuda aquí hay un molcajete mira aquí la señora pobrecita aquí hacía sus guacamole hacía pues su comida aquí esto miren aquí hay una mochila mira una mochila wey este era el sofá no se fue aquí ya está hecho ahí hay material miren yo se me hace que la persona iba a construir su casa vamos acompáñenme de este lado acá hay una mochila hay una mochila mira mira aquí hay peina mira había bebés había bebés había bebés había un pañal mucho me tocaron el pelo me tocaron el pelo no venga amigos no de verdad este miren aquí había otro sofá que pedo tranquilo tranquilo amigos aquí aquí había un sartén una cuchara este era el sofá donde la familia aquí se sentaba para ver para ver aquí aquí era el sofá amigos donde la familia veía aquí sus pues prácticamente se sentaban en las tardes a descansar a ver una película y es lamentable que todo esto haya quedado aquí tirado por ambiciones miren aquí había una maqueta no sé si alguien estaba estudiando en su momento arquitectura o algo miren todo lo que había aquí aquí hay papeles aquí hay vamos a ver aquí unas hojas vamos a ver si encontramos algo acá mira mira aquí hay 70 por mira hay unos números sábado 12 para salir dice aquí sábado 12 para salir miren amigos aquí dice acá dice nos fuimos siento caliente acá te lo juro mi mamá siento siento caliente ahorita que fui que agarre esto mira hay un disco ahí güey escucha no de verdad donde puse esto donde dice nos fuimos escuchen escuchen espérate tengo que ver más tengo que ver aquí hay una carta espérate no es la alumbra aquí hay una carta que dice esto y unas gotas de vainilla a la altura harina una coca y una horneada miren aquí eran unas recetas de cocina eran recetas de cocina 800 gramos de cebolla no sé si lo alcance a ver este libro tenían recetas de cocina pero está raro que diga bueno amigos vamos a subir a la segunda planta aquí todavía hay cosas muy allá arriba se ve culero güey está culero güey esta es la segunda planta a ver alúmbrame madre amigos miren esto esta es perfecta oh no mames aquí si esta perfectamente que sustancia roja bueno voy a pasar espérate espérate primero vamos a entrar a esta vamos a entrar a esta güey todo tiene grame miren miren amigos aquí hay una aspiradora hay bote de leche como que había un niño aquí muchos boches muchos recibos eh aquí está en la cama pues abandonada hay muchos zapatos de este lado donde está mi pantalla aquí hay una pantalla tirada miren hay zapatos hay de hecho hay botellas mira aquí ven alúmbrame acá alúmbrame aquí mira hay detergentes hay este cosas de limpieza o sea la verdad la verdad real creo que le destrozó a su propia familia o le quitó todo por la ambición lamentablemente es feo pasar por cosas así que sean por dinero familia ponte vamos para allá vamos a entrar a esta habitación aquí hay una otra habitación amigos si ah esta dura esta se enfoca amigos esto otra voy a bloquear amigos vamos a entrar a esta a esta habitación se siente una vibra bien cañón o no no mira 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 aquí acá abajo no me quiero entrar ahí está muy cabrón wey miren amigos voy a grabar nuevamente el piso miren el piso miren el piso no está muy feo no puedo hacer más más este es un cuarto wey miren miren amigos que hay acá aquí todavía al número de pepe todavía hay unas galletas unas galletas intactas miren sin abrir sin nada alguien aquí iba a echar sus golosinas aquí hay a ver miren unas cranky cranky perdón no o sea eso está muy cabrón aquí hay una pues un un balde con cosas o sea no puede ser no puedo creerlo lo que hay acá aquí hay un control de playstation no sé si me lo puedo llevar a mi casa que no hay este juegos de mesa esta familia al parecer miren hay yenga aquí hay un yenga jugaba muchos muchos juegos de mesa muchos juegos de mesa no hay 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 este también hay hay cosas de para para mira tenía muchos juegos de mesa amigos miren muchas cosas de mesa usaba alguien usaba pupilentes miren o sea para los ojos alguien usaba eso o sea no manches todo 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 esto quedó aquí todo esto está intacto desde que pasó ese suceso amigos miren aquí aquí hay un cofre miren amigos aquí hay hasta monedas hay dinero ahí miren hay dinero ahí o sea ahí hay dinero o sea o sea que onda con todo esto no entiendo la neta o sea hay como una pequeña caja fuerte de este lado una pequeña caja fuerte pues no 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 vamos a a hay unos limones acá hay unos limones porque eso que es vamos a ver de nuevo era de una laptop aquí hay unas cajitas mira mira aquí hay unos cofrecitos esto vamos a abrirlo vamos a ver que hay acá son son alajas miren vamos a montarse eso son aretes son aretes miren lo mismo aretes a lo miren pepe a lo miren pepe a lo miren pues estos eran aretes de la señora yo creo que vi aquí a la cual lamentablemente le oye está como fresco ya te hice cuenta no mames sí 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 ya lo madre toqué la sangre no me di cuenta no mames sí está fresco ahí está sí lo toqué lo toqué todo esto miren aquí fue sí de hecho aquí fue aquí fue amigos de hecho por lo que nos damos ya ahorita nos alumbraba más alúmbranos wey aquí es donde pasó el suceso se dan cuenta toqué sin querer pues eso y aquí pasó porque aquí están las bolsas y está fresco a pesar de que pasó hace dos años esto oye ahí está wey sí está todo escurrido mira wey sí es eso wey vamos donde quiere bien amigos este era el cuarto por lo que veo era era del niño esto era del niño verdad sí era de un niño era de un niño miren aquí aquí miren el ahorro como que miren amigos oye sí miren esta era la cajita de ahorro miren del niño aquí ponía esto él como que llegaba acá destapaba y dejaba sus monedas miren ahí está él dejaba acá sus monedas era su ahorro este era su cuarto por como vemos como estaba arreglado todo aquí hay aquí hay muñequitos miren amigos aquí hay unas fotos de de unos perritos unas fotos de como que de una abuela agarrada al niño aquí miren miren amigos no sé si sea ella a quien la mental casándose aquí hay un billete o sea realmente dejaron muchas cosas de valor alúmbrame dejaron muchas 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 cosas de valor aquí viste que aquí también hay o sea miren amigos aquí también hay miren si todo acá este era el cuarto del niño hay una bolsa ahí hay una bolsa ahí perfecto a ver a ver que hay ahí vamos a ver abre eso eran cosas de belleza un conjunto con el cuarto del niño miren miren güey está hasta doblada la ropa cinturones miren esto esto era de una niña no era de un niño era de una niña cuantos años se hacían mira toda la historia femenina todo güey agua fe pelota está embarrado eh es que todo lo que tiene sangre se pone en bolsa pinturas 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 para niños mamá miren es que lees estoy tembando vamos a ver feliz 10 años vamos a ver esto vamos a ver esto ah mira aquí hay unas cartitas dice Adri vamos a leer esto miren amigos dice tres años y de vivir muchas cosas bonitas feas hermosas y lo que acaba de pasar con mi mamá gracias a ti estoy bien y tranquilo quita otra vamos a leer otra esta que dice me has apoyado tanto que no se como pagarte eres la única persona que preocupo por después de que perdí a mi madre me has aguantado tanto me cambia el humor que te has ganado el premio a la mejor novia yo creo que esa era la chica que hizo ese desmayo verdad por las cartitas que estaba chavito creo yo más bien el premio siempre lo he tenido desde que me hicimos novios en cartitas de su novio cartas que vamos a dejar acá era una adolescente era una adolescente o sea ella fue la que asesinó ella fue la que hizo eso bueno amigos en contexto estamos en el cuarto de la chica la menor quien hizo todo este desastre o sea ella acabo con su mamá y su hermana las cartas que leyeron ahí era una adolescente por lo que veo este era su cuarto y en todo el lugar como los pisos de abajo como en el piso acá arriba están completamente manchados de rojo ya saben ustedes que doy a entender con eso de rojo todos los pisos baños recámaras no puedo tener y está salpicado todo no puedo tener idea de es una casa tan bonita de tantas cosas los muebles que haya acabado así lamentablemente hasta donde puede llegar la familia por querer obtener algo más allá pero bueno les compartimos esto con mucho cariño con ustedes es primera vez que hacemos estas cosas que tienen que ver con lo paranormal y si se siente una vida muy pesada es también como triste el estar acá porque ves todo y es como imaginarte que vives acá a la madre se siente pesadez se siente pesadez dos años tiene que pasar este suceso y la neta estamos en el cuarto de la persona que hizo lo fatal que hizo lo peor te das cuenta aquí hay ropa wey hay abrigos y son de una adolescente y te das cuenta pantalones todo es de una adolescente pantalones blusas pero mira todo esta todo wey todo esta batido eso todo esta batido de la sustancia roja si si todo esta vamos a ver vamos a ver vamos a ver si vamos a estar con esta batido esperame aquí hay una vuelta mira yo creo que me imagino que debe ser como maquillaje vamos a ver si esta ah no wey si ah mira es una rasuradora wey una rasuradora la mamá y el papá vamos a ver que hay acá bien amigos aquí hay una caja debe ser una cajita como de igual un rayo de dos un rayo de dos es una watch no? led watch ya 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 uy 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 vamos ya a la patrulla vamos ya espera espera tío sigue viendo si pero viene la patrulla pendejo mira 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 aquí wey mira aquí wey mira aquí wey vea 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 voy vea vea mira hay una cartera hay una cartera chavos hay una cartera chavos hay una cartera chavos mira amigos su cartera deje lo quite wey su vine wey su vine no es adri pérez adriana adriana que edad bueno tarjeta de banco esta es la mamá del 82 esta es la mamá es la mamá wey la mamá mira aquí vi otra tarjeta mira ella usaba pupilentes wey por lo que veía allá ropa interior los lentes ya y usaba lentes wey hay otra cartera wey mira la chanquita de la niña wey medicamentos ropa más ropa muy bien amigos la última toma del lugar recuerden que este lugar ocurrió un suceso trágico y así está esto bueno amigos este fue el recorrido en una casa abandonada donde pasó un suceso muy feo la neta me voy con un mal sabor de boca en cuestión de que era una casa muy bonita muy bonita la niña le tenían el cuarto muy bien arreglado con sus cosas siento que no le faltaba nada y no entiendo aún por qué pasó eso a ver cómo viene de la mente a veces uno no sabe lo que piensan otras personas no pero pobre no me dio a mí me dio tristeza la de la señora había cartas las cartas que se escribía con su pareja las cosas que tenían ahí siento que era una familia bonita yo creo que la señora trabajaba muy duro por darles lo mejor pero a veces aunque tengas todo el mejor dinero la comida no eres feliz y pasan estas cosas así como lo ven en las series así también hay cosas hay cosas fuertes y peores hay cosas peores entonces les compartimos esto con mucho cariño y esto es viajando con el crew una experiencia paranormal diferente y espero les haya gustado y si les gusta el tipo de secciones escriban ahí bajo la caja en los comentarios del canal Wicho queremos ver más lugares así más abandonadas cosas verídicas nos metemos y lo seguiremos haciendo gracias a Pepe problemas que nos metió aquí gracias a él y vamos a seguir haciéndolo mañana nos espera otra aventura así que por hoy concluimos aquí con esta casa fantasma la neta wey la neta me voy con una mala vibra porque obviamente aquí destruyeron algunas personas te sientes así como que da nervios se siente pepe de la cabeza yo cuando no entendí bien aquel que dice nos fuimos yo creo que fue una hoja que coincidió coincidió no sé si todo pero se siente como cuando agarré y sentí esta parte de la mano como caliente caliente no les miento no estoy jugando con eso sentí caliente y mejor lo dejé pues quien sabe amigos esta casa ya no tiene la buena vibra que tenía antes pero se los compartimos así que es hora de salir y ahorita ahorita seguimos grabando chavos ya está en el sueño el chamán ya está en el sueño el chamán bueno mi gente hemos llegado al fin al hotel donde nos estamos hospedándonos aquí en la ciudad de méxico son las dos y media de la mañana sinceramente esto no es cotorreo como se lo vengo diciendo me vengo con esa este pues me vengo con este pensamiento amigos de cómo pasaron tantas cosas en esa casa por la historia que nos comentaron fue pues más que nada por dinero por la ambición que suele pasar hasta en la propia en las propias familias y eso el caso que grabamos el día de hoy es más que hecho de que pues en familia pasan cosas y todo sea por dinero es lamentable sinceramente que pues hayan pasado ese tipo de situaciones y ahorita pues venimos con el en el camino con el nuevo con falcón y pensando de que cómo pueden pasar tantas cosas terribles entonces familia ahí le documentamos yo sé que no podíamos prender tantas lámparas porque pues prácticamente entramos con un permiso obviamente pero pues no para no que los vecinos se dieran cuenta o dijeran algo entonces lo que vieron ahí es totalmente real una familia vivió ahí una familia se destruyó ahí misma y pues bueno bueno que piensas de esto mira güey la neta igual estoy así güey muy así este pensativo cómo fue la escena de ese suceso güey cómo ocurrió en qué o sea en qué pasó a qué cabeza acabe de agarrar y hacerle daño a tu propia mamá a tu propia familia a tu mamá a tu hermana a qué cabeza acabe de darles golpes desvivirlos acabar con su vida y no manches yo igual así como dices tú güey no 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 cabe mi cabeza güey y una mujer imagínate una mujer agarró y acabó con la vida de dos personas no y no sé güey al entrar a esa casa igual se siente la pesadez el escalofrío justo lo que están diciendo ya o sea ya aterrizando todo pues analizándolo psicológicamente puede ser sin saber no pues mucha gente sufre cuestiones psicológicas claro psicos no sé psiquiátricas que no están bien tratadas y pues la gente se enloquece güey así es el odio se transforma y pues la verdad fue impactante lo que se vio para mí saber que ahí fue una un lugar de de tal impacto y que nosotros pudimos entrar fue para mí muy trascendental se vieron la opinión de los chicos y si hemos entrado a lugares en los cuales espantan o hacen brujería pero el estar en una casa de verdad donde pasó un hecho trágico es totalmente diferente yo la sinceramente hasta ahorita no agarro la onda bien no me cae el 20 de lo que grabé la primera vez que hacemos esto en el canal algo totalmente real no es mentira no es fake no es para tener vistas es realmente algo muy 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 fuerte a mí me impactó demasiado pero bueno se lo queríamos compartir con ustedes desde hace tiempo estaban pidiendo algo paranormal o que hiciéramos una investigación una investigación en las noches pedían que hiciéramos exploraciones urbanas pero llegó el momento llegó el momento de hacer algo y bien bien hecho y pues ahí está el trabajo así que hoy fue el día 2 mañana nos espera el día 13 viajando con el crew no sabemos que vaya a pasar y mañana es nuestra entrevista al consulado para que nos den la visa estamos nerviosos no hemos estudiado nada porque estamos grabando videos para ustedes todos los que están viendo no hemos estudiado nada negado la neta la neta mañana es la entrevista mira mañana es la entrevista de la visa ojalá y las a los tres nos la aprueben a ver venemos con esa ilusión pero a ver para la entrevista te piden un este requisitos requisitos ir bien vestido o sea presentable llevar una buena playerita pero vos te pasas de llevar este un pantalón chido y traer unos zapatos así como mira zapatito amigo miren miren que les hiciste chamán que mala calidad compras miren 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 Ya se va a arrancar la cabeza caminando Mañana nos espera un gran día Tenemos la entrevista en el consulado Si nos dan la visa, familia Primeramente Dios, con el apoyo de ustedes Haremos videos en el extranjero Así que ahí, deseemos toda la buena vibra Mañana es un gran día, mañana día 3 Viajando con el crew, así que hasta mañana familia Que descanse, que tenga una bonita noche Les mando un fuerte beso y un abrazote Y Falconi está viendo cómo reparar esos zapatos Tú lo rompiste, tú lo tienes que reparar Yo creo que podemos costurar Una aguja y un hilo y lo podemos compro Mira, mejor hagamos algo más rápido Mañana vamos como temprano Ya, bueno, necesitamos de pegar Costurar, chingadera ¿Qué tal mi gente? Muy buenos días Tengan todos ustedes, hoy es el gran día Amigos, nos vamos al consulado, hoy es la entrevista Para la visa, primeramente Dios Nos las dé y así Tengamos el sueño de poder viajar A otro país a grabar videos Aquí los chicos ya están súper preparados Miren, ahí estudiaron ¿Cómo te sientes para la entrevista? Me siento tranquilo, wey Pero a la mera hora de estar con el consul Siento que, no sé Yo creo que nos va a pasar a los tres Vamos a poner un poco nerviosos ¿Verdad, chamán? No, yo nunca he estado nervioso en mi vida La verdad, ya voy preparado Yo estudié dos días, wey Chaparro no sé No, no, nada más un ratito leí Y ayer le dieron cuando La verdad, ya sé lo que voy a responder El consul es mi amigo El consul es mi amigo El consul es mi amigo Así que, familia En un momento más Nos vamos para allá Y cuando salgamos Les damos la noticia Si nos dieron o no La visa Así que Nos esperen Viajando con el crew Hoy nos esperan Nuevas aventuras Amigos, amigos Ya salimos del consulado Donde fuimos a A checarlo de la visa Y la verdad Le tenemos Una mala noticia Me siento triste Estaba muy ilusionado Por poder viajar Al extranjero Por poder ir A Estados Unidos Que es una ciudad Muy bonita Es un país, perdón Un país muy bonito Pero tuvimos un detalle Todo iba bien Wicho y yo Íbamos perfectamente Ya teníamos casi el sí Pero Hubo un pequeño Detallito Que fue Bueno, que se lo explique A él mejor Le voy a pasar a él Para que él se le explique Que fue el detalle Pues la verdad Creo que íbamos En mala vestimenta Nos habían dicho Que no podíamos ir Con tu mierda Con tenis iba ¿Cómo? Esa mamada Yo pasé Yo iba con mis botitas Yo iba con mis botitas Esta era mi bota Mira Miren, anda Con botas Wicho Esas botas Son para ir a la montaña La montaña Pero esto también Tu zapatos rotos Que dejó en el Pero llevé estos Estos sí Estos sí pasaron Por uno de nosotros Nos dijeron Ahora tienen que venir Entre cinco meses La puta Que me voy a estar Veniendo Gastando mi dinero Pendejo No te enojes Wey Las cosas pasan por algo No wey Como avión Y todo Todo aquí No, no, no Amigos, el chamán Está molesto Pero es mentira Esto, banda La verdad Estamos felices La visa Fue aprobada Para los tres A huevo Asi que Gente de Estados Unidos Vamos a caer alla Como que gente de Estados Unidos Payaso Vamos a ir internacionalmente Yo me quiero ir a la Ina Me quiero engordar Comiendo en otros lados Comer salchicha alemana Quiero ir a Japón Quiero ir a Hungría Quiero ir a Australia Quiero ir a conocer los canguros Por eso la visa Ya se aprobó Pero wey A los países que acabas de mencionar No ocupas visa ¿Cómo? Nada más pasaporte Cuando no te vas a Japón Colombia Colombia también Pasaporte ¿Cómo? O sea me dijiste Pude haber ido Sin esa madre Si a mi wey Entonces solo te dan eso Para que vayas a Estados Unidos Nada más para Estados Unidos Para los buenos países Es casi como un puro pasaporte Bueno aquí ir a Canadá A hacer angelitos en el hielo Wey No Para Canadá es otra visa Que es canadiense Ya es visa normal Chaparro Ya? Ah bueno Ah bueno Con esa fue Vamos a Canadá Quiero conocer las cataratas Del Niágara El Niágara Está muy chido Está muy chingona Y por ahí otra cosa Ahí donde Cling Cling Sorpresa Sorpresa Cling Sorpresa Sorpresa Y bueno amigos También darle las gracias Al corporativo IM Nos asesoraron Para hacer todos estos trámites Así que si ya saben Quieren ir con ellos Y tramitar su visa Aquí les dejamos Sus redes sociales Para que vayan Y los asesoren Como es todo este proceso Salimos exitosos Entonces es cuestión De que le pongan Un poco de actitud amigos Y todos se pueden En esta vida Todos se pueden Vamos a empezar Con este sueño Que lo veníamos planeando Hace años Con el Medellín Chiquitín Y hasta ahora se nos dio Así que vayan con el corporativo IM Y tramiten su visa Amigos Llegó la hora de la cena Bueno prácticamente Es nuestra comida Porque no habíamos comido Nada en todo el día Vamos a comernos Unas ricas hamburguesitas Al carbón De esas que saben Muy buenas Estamos en un lugar Que se llama Hamburguesas al carbón Torreón Son muy famosas Aquí en CDMX Vamos a recargar pilas amigos Porque se viene un reto Un reto con Villar La neta no se jugar Villar Ni la banda Pero vamos a hacer Un reto Con Paco Lazo Falconi Wicho y yo Así que no se despeguen amigos Porque se va a poner Muy chido El reto de Villar Con un castigo Va a haber un castigo Pero antes Dejen de mostrarles Lo que vamos a cenar Y te ves atractivo Lo sé También yo te vi Me sentí atraído Me gusta la doble carne A ver una mordida rica Wow Sí, mira Yo también me pedí una ¿Qué pasó? Mira chaparro Es de esa hamburguesa Esta está muy buena Tengo hambre de amastre Paco Está buena Está brutal Está pequeñita No, ni está pequeñita No está chocona Según está pequeñita Es el carbón Está riquísimo Mira, traen piña Traen su carnita Jitomate, lechuga Pero después de esto Nos iremos a un reto Reto de Villar De Villar Vamos a ver quién es más chingón Vamos a dar unos castiguitos ahí ¿Estás listo para el reto del Villar? ¿Va a rato? Estoy listo para todo Las hijas Tú viste vago siempre Yo fui villarero Ah, no Ya nos trabaste entonces Así que amigos Vamos a comer Provechitos anda Ahí está el compa Miguel Igual provecho Saludos A darle porque hay que recargar la pilita Pero neta, neta Así ¿Ah? ¿Qué no? Está riquísimo Está riquísimo No, duerme, no No, duerme No, duerme Es que pensé que no podías Duerme, duerme No, güey Ya, váyase Duerme, duerme Duerme Ya, eso es leve Lo que estás escuchando Es leve, güey Hemos pasado noches muy, muy pesadas Yo casi no he dormido Es un motor Cuando en la noche se enciende Ahorita esta leve está calentando Eh, pero es uno de servidito ¿Ah? Se incomoda, solo de servidito Ah, sí Pero en la noche no sabes ni lo que nos espera Los malos pedos Malos pedos Malos pedos Así que, chaparro ¿Qué te parece? Echamos una rondita de billar Órale, los tres Porque el chamar nos va a querer ahorita Nos vamos a levantar Los tres, no, los tres Que él sea nada menos grave Ya, mierda Vamos a grabar ya Vamos a grabar ya Vamos a grabar ya El reto del billar ¿Se viene el reto del billar? El reto del billar Así es Amigo, lo que ustedes escuchan Ahí es algo muy leve Yo casi no he dormido Estas noches que he estado aquí En la Ciudad de México Porque, pues, sinceramente Falcón y Ronca Pero machín Demasiado Eh, ahorita vamos a echar Una retita de billar Nada más para allá Y nos acostar Eh, fue un día largo Arduo Y mañana nos espera Un día más emocionante El último día de viajando con el crew Así que, ahí está chaparro Intentando ver Pero no puede Desde hace rato Amigo, estoy intentando Se ver el video No, no, no Estabas buscando mujeres Es tu maña A esta hora chaparro A las dos de la mañana Empieza a buscar Para que Pues bueno Se encontró una laptop Chaparro, no hagas eso Por la niña más que nada Eso Bueno amigos Vamos a empezar Con este pequeño reto De billar Somos tres aquí Paco Lazo Nos acompaña nuevamente Chaparro Vamos a hacer un pie La pelo y tijera Entre tú y yo El que gane Se lleva a Paco Lazo Ey, güey Eres bueno para brillar Es la primera vez Ah, a la verdad A ver que ganes Se va a la primera vez Pero digas cuál es el castigo Chaparro El castigo, amigos Va a ser algo Que nos gusta A los borrachos Bueno Miren amigos Traemos un tequila frío Mira, estaba en el refri Miren Miren, un tequilita frío Cada vez que metamos Las bolas al hoyo Se escucha feo Pero así es Se van a echar un shot Vale Ok, digamos que Paco Lazo se va contigo Va conmigo Yo meto una bola Te tacaría shot A ti y a ti Ajá Nos chingas a los dos Ok Y si nosotros metemos una Tú te vas con dos Dos shots Va, va, va Yo tequila Sí le voy a traer Lo que más le Pero cerveza no Pero cerveza no Entonces Hacemos un pie, la pelo y tijera Para ver quién se gana A Paco Lazo Vale Sobre, sobre Tres Piedra, pie o tijera Papi, bienvenido al equipo Te vas conmigo Vamos a ganar Por lo menos no se me tira Otra es la pelo y tijera No sé quién va a tirar primero ¿Cómo? ¿Van a dejar tirar primero O otros pierras a pelo y tijera? Pedro, a pelo y tijera Para elegir Si quien elige Ya sea rayadas O lisas Vale, vale Una, otra Piedra, a pelo y tijera Puta suerte A Chaparro es difícil de tronarlo Porque ese güey Ha sido campeón en Cancún En Huatulco Nadie lo ha derrotado Pero tenemos el chance De meterle doble tequila Así es Por cada bola que metamos ¿Cuál elegimos? ¿Lisas o rayadas? Yo creo que me gusta tu rayada Digo la rayada La rayada Sí Ok, igual a mí que tu rayada Que digas, la rayada Sí, sí, sí Vamos a empezar con rayadas No hay que derrotar al pinchoso Machín ¿Viste? Ale Concentrado Mírame este ojo Equipo X-Force Mírame este ojo X-Force X-Force X-Force, amigos Y tequila Y tequila Y no me gusta el tequila La neta no me gusta Me gusta la chela Nunca lo he negado Pero el tequila casi no me gusta Pero bueno A ver, ¿qué pasa? A ver si me lo logro chingar Me van a chingar ellos Así que vamos a darle Yo confío en ti Venga, venga, boludo ¿Quién es tirar tú o yo? Nacho y yo Tú ahora le va Arranca, güey Son que rayadas Vosotros vamos a meter todas las rayadas Mira, Paco Las rayadas son de esta La manda eso, ¿verdad? A ver, así Acá, así Ok Pero bueno, para allá Pero vete el ojo, para allá Me pones nervioso, güey Muy chulo Ok Bien fuerte Venga, venga, venga Está mal, no, güey ¿Qué quieres? Usted se iniciaron, güey, güey Tú tranqui Entró una lisa Este va a caer Ahora va el turno del chaparro Oh, chaparro Vamos a un día hace rato Muy bueno que el chaparro Ya vengo uno Nos toca a la esquina Ah, güey, o perro Venga, venga La mitad, chaparro A la verga, güey La mitad Me pasa un poquito Yo ponesle con copete Si quieres Bueno, amigos Aquí está el tequilazo ¿A qué hora? Se vamos a estar tomando tequila A ver ¿Qué hora es? Son las 12 con 21, güey Ah, éramos borrachos Tomamos hasta las 5 Hasta las 5 de la mañana Ay, la verga Venga, salud Salud Venga Está fuerte Es que el pan de tequila Sí, mi respeto para tequila, ¿eh? No, güey, está muy pasada En caliente 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 Hijo de ¿Qué? ¿Lo metió otro? ¿Muestra la alisa? Sí Les entró la alisa otra vez No, güey A la mitad La mitad La mitad Por favor No. Casi, casi. Madre mía. No, 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 no o no. No, no, no. No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Te volvió a caer Wichi en un lugar? Pero ya, ven. Está la kick derecha. Casi bien. ¡Más! ¡Más! Bueno, está para robar. Ahora sí, sobre el tequila. Puta energía. Sí, güey. Ya lo estamos echando, está para robar. Está bien, está bien. Son dos para ti. Tomaste ya en Huatulco cuando fuiste campeón que era que? Mezcal Venga chaparrito Eso No wey no me gusta el tequila Venga 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 Caliente Yo me siento ya tranquilo ahorita Sigue 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 Que pedo Nada papi nada Despacito Paco despacito Echa mano que vas conmigo culero Despacito Paco Venga venga No No Te dije A la mitad A la mitad No mames lo llenaste Se me fue wey se me fue No No es porque yo quisiera Ya queda poco ya queda poco Estas grandito Estas grandito y ya esta pedo mi compa Es que ya? Se tomo uno Otro Si los chaparros Ya va a acabar Ya va a acabar Acá va a acabar Voy yo sigo yo sigo yo A ver que es esto No aguitas en la merda Ya es la perda wey No paca Oye hay que tratar de ganar hija porque ya no esta afectando Ya queda poco wey queda poco tequila Ya venga Chaparro Oye Vea 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 Chaparro Ya que se acaba, ya que se acaba Chaparro Empezaste bien y terminaste mal Sigue Paco, empece bien chido Sigue, otra rayada Ey, este güey está perro y yo estoy a sumar Es que güey, es que yo con dos, no hay ya Yo voy echando seis güey No, 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 no No, ya, güey Es perro güey Es perro Es perro Es perro Bueno, amigos, esto creo que ya se va a acabar Si no es que se acaba ahorita Vamos a ver Ya se fue Se fue, güey Es de volada, hija, ¿cómo? Ya no quiero, güey, me siento medio mareado Es que viene, amigo, ¿se acabó? Siete shots Siete shots Yo juro que tomé dos, ya me siento mareadón, güey Ahí está bien fuerte Sí, güey, ya me dio ganas de besarlo ¿Cómo era? No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey No, no, mami Yo, la neta, acabé mareado Chaparro, creo que está en el baño Porque hace ruido hace rato que no sale Es que él no es bueno con el tequila, amigo Pensé que nos iba a trabar la soga, eh Pero veo que no Acércalo, acércalo Güey, güey Y Paculazo sigue practicando Él sigue practicando sus clases de billa Chaparro ¿Qué le pasó, chaparro? ¿Qué chaparrito? ¿Qué chaparro? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lo saqué, güey Lo saqué poquito Yo voy a vivir relajado, güey No, güey, es que no me gusta el tequila, güey Tú eres chelero, tú eres chelero No soy chelero, güey No, güey Aquí nada más quedó Bueno, mi gente, vamos a descansar Y ahorita yo también ya me siento bien mareado y con sueño Y mañana, no sé qué aventura nos espera En Viajando con el Cruz Buenos días, mi gente Hoy es el último, amigo Ya vamos casi, casi a partir de la bella ciudad de México Ahorita nos salimos a... Pues vamos a ir a desayunar Y tal vez vayamos, si nos da tiempo, al Costco Dice que ahí vienen cosas muy chidas Y vienen... Hay unas frutas muy virales en Facebook Que la banda la andan compartiendo Y pues el buicho y yo No nos queremos quedar con las ganas Si nos da tiempo, como tú me enseñaste, buicho Vamos a ir al Costco Y vamos a comprar las frutas Para compartirlas ahí en casita Y a ver si están chidas, eh Dicen que está muy rica Vamos a ver si es cierto Venden de todo ahí, güey De todo, de todo, ahí hay de todo, güey Pero hay unas frutas en especiales Que dicen que son muy famosas Unas uvas verdes que dicen también Uvas, está la piña con tají, nos dijeron Oh, miren A la verga, miren A la verga Miren a Miguel, Luis El Megadín, miren Vendió su carro Y miren qué se compró Se compró esta chistada, miren A la madre Ahí va Ahí va Está chaparro, miren Queda ahí Ahí va el Megadín, miren, amigo Está muy perra esa moto, amigos, miren Ahí está el chaparro A la verga Nunca yo he manejado una moto así, güey ¿Ah? Nunca yo he manejado una moto así, güey Ey, pero la neta No te queda, güey Estás muy chaparro, güey Sí, estoy muy chaparro No, este es un... Ay, para el Miguel sí le queda Para el Miguel sí, güey, la neta Ey, qué chulada de moto, güey Nada más le metes tantito El acelerador, güey Chubum Es un monstruo Es un motorón Bueno, a mí me gustaría una moto grande Pero así como esta Están bonitas, están chingonas Pero como dices tú Estoy muy chaparro No me va a quedar Mejor una race y nada Mientras veníamos caminando Ya vieron que nos topamos con Miguel Y nos hizo un comentario ¿Se acuerdan que fuimos a grabar La casa fantasma? ¿Qué creen? Cuando nosotros estábamos haciendo la investigación Adentro de esa casa Él tomó unas fotos En las ventanas En la casa Y sin querer Juzguen ustedes Yo, la neta, no están ni editadas Ni nada Pero... A veces yo siento que cuando veo una imagen Mucha banda de ustedes dice Ah, se ve una cara o se ve algo Pero realmente en estas fotos Que les voy a mostrar Sí Se ven imágenes fuertes Se ven imágenes impactantes Tírenlas por su propia cuenta Y déjenme su comentario A ver qué tal Miguel, con nosotros estábamos adentro ¿Cómo fue eso de las fotos? A ver, cuéntanos un poquito Yo quedé afuera para esperar ahí Que... Que no los... No tuviéramos ningún inconveniente Ni pasara nada Entonces estuve tomando unas fotos Mientras ustedes estaban Pero así nada más Sí, no, no estaba tomando las fotos Para ver en qué parte se veían ustedes Si estaban adentro grabando O algo así Y ahí ahorita que revisamos las fotos Alcanzamos a marcar que se ven ahí Unos rostros Algunas imágenes Porque sería cuestión de que cada quien tuviera su punto de vista Y a la gente juzgue ¿No? Que la gente diga Así que amigos, ahí le damos las fotos Caparro ¿Cómo viste eso? La neta güey Está muy... Ustedes van a ver ahí en casita Es bien impresionante Cómo se ven esas caras No sé Se ven muy chingones Así que... Da escalofrío La neta da escalofrío Estuvimos dentro de esa casa Y se ven esas imágenes Tan claras Porque se ven bien claras Bueno amigos Seguimos con la travesía En Ciudad de México Y ahorita venimos a comer Un rico guisadito Con huicho nada más Porque Chamán Ya saben cómo es Se fue a aventurar A buscar chácharas A buscar no sé qué cosa Y nos dejó solo con el Chamán Pero andamos con el buen Miguel Y es momento de desayunar Y watchen qué me pedí Bueno amigos Me pedí unos huevitos duros Que aquí le dicen huevitos cocidos Arroz, trijolito Y pollo Y el huicho pidió Casi lo mismo pidió Arroz, nada más que chicharrón prensado Con chicharrón prensado Con chicharrón prensado ¿Tú Miguel no vas a pedir nada? No, ya desayuné Ya empecé temprano Ya empecé temprano Nosotros ¿Qué horas son huicho? Las 12 ya 12.23 12.23 amigos Es nuestro primer alimento del día Para cargar energía Huicho Que hoy partimos a la ciudad de Chiapas Hay que darle Y a disfrutar Los ricos alimentos de Ciudad de México Están muy ricas Bueno amigos Ya estamos en la tienda Donde vamos a comprar las frutitas Lo que encontramos huicho Lo que nos llame la atención Pero Que raro Estamos viendo que el 12 Nos vino a alcanzar a Ciudad de México Nos vino a alcanzar aquí en Ciudad de México Amigos Ahorita nos encontramos aquí en el Costco Vamos a comprar unas cositas Para probar ahí con el Falconi El Falconi anda ahorita turisteando Pero también Dometrio Le voy a entrar ahorita A probar las cosas del Costco Tiene que comer Ya ves que es el más aperrado del club Así que tiene que comer Bueno amigos Aquí en el Costco encontramos de todo Este tipo de tiendas No hay allí en Chiapas Quieren estas figuritas de Pokémon Están bien chidas wey verdad Bien elaboradas Están y valen Están baratas 4.99 4.99 Están bonitas wey Y el gemelo del 2 me vale 5.000 4.99 Bandita bandita No encontramos la piña que queríamos Pero encontramos con el huicho Unas uritas Amigos dicen que estas uvas El sabor es muy este raro Pero nosotros vamos a hacer una pequeña broma de Falconi Como el Falconi nos quiso acompañar Estas uvas le vamos a inyectar Ya sea ajo Vamos a inyectarle alcohol Y ya vamos a decirle Que saben raras Y ya vamos a ver su expresión de él Cuando es azul y él no sabe nada eh Chamán va a probar esas uvas Las tiene que probar Y esto se lo estamos haciendo banda Porque no nos quiso acompañar a comprar el día de hoy acá Por eso le vamos a hacer esa pequeñita broma Pero a ver qué pedo Pero en el sitio dicen que saben raras de las uvas Vamos a ver qué tal dicen No sé Así que vamos a llevar una de esas Un paquetito nada más Familia encontramos ahorita un pastel muy rico Que es de plátano y dulce de leche Esto también lo vamos a llevar para probar Dicen que este pastel en específico Es muy delicioso y la gente lo lleva mucho Ya quedan muy poquitas piezas Así que vamos a llevar uno y vamos a probarlo Amigos ya conseguimos otra cosa que probar con lavanda Son unas famosas fresas Nos las recomendaron mucho Son unas fresas con crema amigos Unas fresas con crema Pero dicen que saben muy ricas Son de aquí de la marca Kirland Del Costco Vamos a ver qué pedo aquí llevamos Miren es un gran montón con cremita chantilly me parece A ver qué tal sale Amigos encontramos también esta bebida a base de leche Dicen que es fermentada pero es como un probiótico Dicen que estas son muy buenas y que son súper raras Entonces vamos a llevar dos de estas Vamos a probarlo No trae azúcar Y dice miren 12 12 cultivos de creméticos vivos y activos Así que vamos a ver qué tal estas nuevas A ver si encontramos esta cocina Y si no pues ya con esto vamos a probar Ahorita que llegamos a casa Estas son las uvas que compramos ahí en el Costco Son las uvas que dicen que saben algodón de azúcar Entonces no las vamos a probar todavía La gente solo vamos a hacer para la broma Vamos a destaparlo nada más para eso Hay que ser bien cuidadosos Si no mucho nosotros vamos a traer nuestra propia broma Ok Hay que te acuerdas bien cuál es Necesito un racimito Este va a ser racimo de Falconi Cada uno vamos a simular ya está lavado Acuérdate cuál es wey Agarrar un racimito y vamos a ir probando ¿No? Sabes cuenta que le vamos a dar dos Se vaya probando y vamos a ir buscando el sabor Que alguna tiene sabor Miguel nos va a ayudar con esta pequeña broma Así que esta la vamos a limpiar Hasta Miguel que yo iba a probar Vamos a inyectarle aquí a una azúcar Vamos a inyectar a una y la prueba De ahí wey de ahí A ver este ya tiene mezcal Ajá Bueno amigos ya Estas son las uvas que están inyectadas con salsa Maggi Ajo Tienen este ¿Cómo se llama? Este Mezcal Aceite de oliva Limón Entonces esas son del chamán Y esas son las que vamos a probar nosotros No esas no hemos probado ni una Dicen que saben realmente a algodón de azúcar Esperemos que sí Vamos a ver que están Y estas son las del chamán Especialmente para mi amigo chamán ¿Eh? Así que vámonos Bueno amigos Ahora sí ya nos dirigimos al departamento en el cual estamos Para probar las cosas del Costco Para eso Chaparro Vieron la moto anterior que le montré que compró La vendió Y ahora se compró un carro eléctrico Chaparro A ver Chaparro Hey Chaparro Prueba que cada rato cambia de eléctrico Ya ves wey Ya ves Hey banda Jamás habíamos manejado un carro eléctrico 100% eléctrico Porque aquí en la Ciudad de México hay híbridos Son los que se manejan con gasolina Electricidad Este es 100% eléctrico Está chido Miren ahí la pantallita Este Este dicen que no paga tendencia No paga tendencia Ah sí es cierto No pagan tendencia Está más chido wey wey Está bien suavecito también Bien chingón Está wey bien bien Me gustó este carrito ¿Cuánto será que está rodando este carro? Está más buenos cariños ¿Onde no? Este Chaparro Este nomás lo rentamos para andar aquí en la Ciudad de México Pero realmente no sabemos bien el precio Pero mira este es un carrito eléctrico amigos que les mostramos Está muy bonito Y bueno ahora nos vamos ya al depa Al depa A esperar al chamán A esperar al chamán para que coma sus uvitas juradas Voy a trabajar de Didi No Te he hecho el lantero a unas nenas No Mira dos de a 500 Chaparro Dos de 500 Una tuya y una yo Una Pero seguro Está documentado Y una trans Ahí está Mucho ponte tu cinta Yo voy con mi cintura Ya voy Ya voy Bueno amigos estas son las cosas que compramos de Costco Rápidamente fue un pastel de plátano con nuez Las uvas que dicen que saben a ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Algodón de azúcar Algodón de azúcar Famosísimas fresas con chantilly Estos probióticos dicen que saben muy ricos Y que son muy buenos para el estómago Y algo rico para la banda que a todos los niños les gusta Un cereal de gansitos con malvaviscos Yo soy súper fan del gansito Igual trae el de chocolate y el normal trae de dos Vamos a empezar con las fresas Aquí están las fresas amigos Vamos a probar He visto varios videos donde la gente, la raza le gusta comprar todo este tipo de cosas Y la recomiendan bastante Vamos a ver si es cierto Es una canela que no ahoga wey Ah, está bien bueno wey Si es cierto banda, la verdad está muy rico ¿No? Está bueno wey Bien, bien, bien chamancito Bien, sin miedo Bien, bien, bien Este era con bastante canela ¿Está bueno? ¿Está bueno ah? La verdad Wicho, banda en serio, está súper rico Está rico Me apresiona, es muy rico Amigos Las fresas con chantilly, muy rica Bueno amigos, las fresas con chantilly y canela Recomendadísimas Están muy ricas La neta Ahora vamos con las uvas que dicen que saben a ¿Cómo se llama? Algodón de azúcar Algodón de azúcar Dicen Igual hay una piña que dicen que sabe a tajín Pero no había, no había la piña con tajín Así que vamos a probar estas uvas ¿Sientes algún saborcito raro? Mira Una me sabe, me supo no Ajá Más dulce y una más amasada, un poco más agrio Esto es lo que nos comentó Miguel Grande ¿Tú dijiste que no todas saben igual estas, estas uvas? No, tienen como un sabor, unas ácidas, unas muy dulces La teoría dice que todas deben de ser con un sabor a algodón de azúcar Ajá Pero si hay como mucho O sea, pueden cambiar varias el sabor Como amargas, dulces No, mira Ah, si, esto es una amarguita ¿Ya lo que te digo? Mira Si se siente amigos Unas muy... Ya se me tocó y nazi, güey No es una amarguita, güey Ya, dame, ya, dame, ya, ya, quiero yo, quiero yo Vamos, una, una, de cuatro Si las cuatro tienen sabores diferentes Cinco, ya, a ver, cabrón Cinco, me Mmm Hay uno que dice, así se siente más chido Que se conviene todo el sabor, güey Oye, ya, sinceramente hay familia Pensé que era pura mamada esto Pero si tienen como un sabor rarito Ya, con más Ya quiero, ya quiero, ya quiero, ya quiero, ya quiero A ver Sabe a mierda La prueba Ah, ya, es delicado ¿Por qué sabe así? Porque el sabor es, pues, lo que te digo ¡Ah! Sabe horrible, güey Ya, Balconi Véngate tu payasada No le exagere Saben unas amarguitas A ver, ponte mi miga ahí para probar A ver Prueba de cuatro, así como nosotros De cuatro Ajá, de cuatro, de cuatro, de cuatro De cuatro Ya, ve, ve, ve Qué chingado tienes a mí Nada que va a tener Prueba de cuatro Ya, no, no quieres de nada Rébete, rébete, rébete Rápese Varias, 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 varias Así como hay un otro Al final, ahorita le doy a Balconi ¿Qué es lo que tiene? ¿A qué saben? ¿No te has tocado una amarguita? No tengo una amarguita Me toco dos amargas de la verga Esas son Miguel Esas amargas que le tocan a Balconi ¿A qué se debe? Explica lo que nos dijiste ya Así sabe la uva Tiene mucho que ver temperatura El tiempo en que este Me cosecha y todo esto Sabe feo AMBpar Para todoinos ¿Qué le pusiste aahaharon? ¿Qué le infectaste? Y tú le dijiste Esto es más chido que ese ponte Si lo vi es que soy pendejo Esa madre tiene algo y si, ¿qué le pusiste pendejo? ¿Qué le pusiste? Le toaba mi boca mierda Mira, ¿tú crees que soy pendejo? ¿Tú crees que lo hacía ayer, idiota? Ya sé que le vas a inyectar algo a las pinches uvas Escucha, escucha, no te ríes ¿Qué le pusiste, pendejo? ¿Qué le pusiste? Mira, ¿tú crees que soy pendejo? ¿Tú crees que lo hacía ayer, idiota? Ya sé que le vas a inyectar algo a las pinches uvas ¿Viste? Lo dije Le mandé a Falcón y le mandé lo que habíamos comprado ¿Qué le pusiste, güey? No, la cansa no es, la cansa no es ¿Qué le pusiste? Es limón, jugo de limón Le inyectamos este, ¿cómo se llama? Ajo molido Ajo molido o una mezcal Sabe horrible, güey Solo eso, solo eso Ay, si me enfermo, me va a pagar mi doctor Le inyectaron mierda y media a las pinches uvas, güey Bueno amigos, llegó el momento de probar este sedate Bien, cansito La leche se llamó mucho la atención con el güicho Y dijimos, ¿sabes qué? Lo vamos a llevar para probarlo con el chamán Eh, quiero ver, está sellado Quiero ver, está sellado Está sellado Ah, bueno, bueno, ya No sé nada Todo el pastel Eh, no, la leche no estaba sellada Está sellada, está sellada Tranquilo, chamán Está traumado Eh, ¿sabes? ¿Qué le pusiste? A la madre Ay, qué pedo Trae bombones Trae, ay, qué pedo Mira, bueno ¿Esta es la leche? ¿Esta es mío? Sí Va Eh, el orden de las cosas no altera Pero siempre va primero el cereal Y luego la leche Pendejo ¿Será? Sí, pues Primero el cereal Luego la leche Porque si no vas a regar la leche Ahí va, ahí va Sí ¿Viste? 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 No, 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 no Húndelo, húndelo Húndelo, pendejo Parece que no lo has comido nunca el cereal Parece el pendejo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Amigos, vamos a probar el cereal de Gansito Mira cuánto Este sí tiene un chingo de malvavisco Yo he visto cereales que tienen muy poquito Mira, de madre Así que vamos a probar A ver Es un golpe de azúcar, amigo Ah, sí sabe Gansito, güey Y a fresa, güey Trae un chingo de azúcar, amigo Eso es brutal. Si quieren una explosión de sabor en su boca, cereal de gancito trae fresa, malavisco, chocolate, está bueno. Sí, sí, ya cállate, veanme, no seas bocasola, dame ya, dame ya. A ver que es una explosión de azúcar en mi boca y en mi cerebro. Con eso no vas a dormir, el wechín se lo anda acabando y está muy bueno. A mí le manda, ahí está, para que vean que está rico. Este wey en la casa tiene su sucarita, es su preferido. ¿Sucaritas? Sucaritas. Yo compro el de Choco Crispy, wey. Old brown, old brown. La neta, la neta sí, ¿cuánto le da del 1 al 10 ese cereal? Yo le doy 10, pero a esta edad yo le doy 8. Mucho azúcar, pero la neta sí, yo soy fan de los cereales. Está rico, yo la neta, banda, igual le daría un 10, está muy rico, sabe bastante a gancito. Esas cositas que trae así como mermeladita, está muy rico, la verdad, recomendado. Bueno amigos, estamos a punto de finalizar el video. Vamos con el pastel de plátano con dulce de leche y nuez. De la empresa Kidland. La neta vamos a ir bien aferrados, bien así, bien prendidos, te da tanta azucita. Vamos a poner azucita. Eh, parezco pendejo, parezco que nunca has partido un pinche pastel, se hace uno en medio, una ruedita. No, porque no va a querer grande este güey, o quiere grande más. No, 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 no. Este es de chamán, este es de chamán, el día 3 de mi plato. Es hora de probar esta delicia, puro azúcar, chaparro. No va a haber güey. ¿Vale? Ah, ya me empalago tanto azúcar, bro. Venga. Vamos a probarlo. El pastel de plátano con dulce de leche y nuez. Está bueno güey. A ver, güey. Sí, mucho plátano. La dieta se fue a la chingada y hoy rematamos en este video con el pastel famosísimo de Costco, fresas y hasta cereal azucarado, así que vamos a darle este toque. No mames, es que me recordó mi infancia güey. ¿Por qué güey? Por el dulce de leche. No, un familiar vacía güey. ¿Neta? No mames tanto así, así de rico. Güey, está muy rico. Y vamos con esta bebida que es como un yacul grande, son probióticos. Leches quemadas sin grasa de vaca, sin, no tiene derivados de lácteos. O sea, no está tu pedo güey. Vamos a ver, probióticos, vivo. Huele lo primero. Huele como a yogur güey. No. ¿Vas a probar? Ya no vas quitando el sabor tanto dulce o si se siente. No, pues chúpate la lengua. Sabe como a, está diciendo Miguel que sabe como a búlgaros. O sea, a búlgaros. No sabe feo, pero está amargo. Pero esto es muy bueno para el estómago, amigo. No, ya no, güey. Qué chamán, te tienes que hacer un palito. No, ya no, no, ya estoy. Si le gustó el guichu, no le había otro sabor. No, pues ese güey come mierda. Dale. Dale. Ah, sí, huele, machina búlgaro. Sabe amarguito, pero eso de su madre es bueno, güey. Sí está amargo, güey. Pero está chido. ¿Qué tal? Sobre, sobre. Ven, ven, ven. Ah, ya un besito alegría. Güey, está bien bueno. No, está bueno porque yo he probado este. ¿Este es yogur? Es un yaculote, ¿verdad? Así hemos llegado al final de este viaje. Un viajando con el crew más en el canal. Ya saben, como lo dijimos cuando partimos de acá, no sabíamos qué nos esperaba. Todo es improvisado a la hora y la neta, nos quedamos con una experiencia muy chingona. Gracias a Pepe, a Miguel Luis, que siempre nos apoyan. Unos camaradas muy chidos allá en la Ciudad de México. Un abrazo para ellos y que Dios los bendiga mucho. La gente así, güey. Pepe, la neta, ustedes son chingones los dos. Pepe, Miguel Luis, la neta, mi respeto por ustedes. Siempre nos apoyan en la Ciudad de México. Y la verdad, también la gente allá nos trata súper bien. La gastronomía, güey. Nos encanta la Ciudad de México. Tragamos demasiado. Tragamos. Venimos con tus kilos. Apoyen este video, amigos. Denle like. Compártanlo. Dejen su bonito comentario. Y gracias, gracias de todo corazón a toda la gente que nos apoya en este canal. Poco a poquito vamos a llegar al millón. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga a todos. Y esperen un nuevo Viajando con el Club. Primeramente ellos en el extranjero. Ahora sí, carnal. Nos vamos para Estados Unidos, amigos. Estamos bien felices, banda. Y en serio, gracias por el apoyo. Se les agradece mucho. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós. ¿Una palabra, Chabán, que quiere decir? Yo ya extrañaba mi casa, güey. Comer aquí casero me gusta, güey. La verdad, yo ya no los aguantaba ustedes. Estar tragando pendejada y media, metiéndome en casas. Oliendo pedos, oliendo pinches ronquidos. Y tus pedos, mierda, no, ya. Ya, vámonos otro día, ya. J. Ola. J. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!